La sesión ordinaria correspondiente al 8 de febrero del 2018. Primer punto de aprobación si procede el borrador del acta de la sesión anterior celebrada el 25 de junio del 2018. ¿Alguna objeción a dicha acta? Señora Robles. Señoras concejalas, señores concejales, al público que nos acompaña y también a los medios de comunicación. En el acta este hay que hacer corrección a un error en el número, en la propuesta o en el punto número 3 del acta. La propuesta que vino al pleno sobre la reestructuración de la Junta de Gobierno local, en esa propuesta había un error y el secretario dio lectura de ese error y su sanación. Pero en el acta este que han mandado sigue el mismo error y el concejal que representa a Izquierda Unida, pues lógicamente en esa propuesta o en esa reestructuración de la Junta de Gobierno no es el concejal que aparece como representante de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Esto se dio cuenta en el pleno. Yo la verdad es que, de verdad que esto ya es que, ya raya en que me molestan todas estas cosas, porque creo que se debería de poner más cuidado en estos detalles que no son detalles, son cuestiones importantes. Entonces, quiero que conste en el acta y, señor secretario, que conste lo más literalmente posible que Izquierda Unida, no solo el concejal que aparece como representante de Izquierda Unida, no representa a Izquierda Unida, sino que Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, no está representada en la Junta de Gobierno local. Es la única fuerza política con representación municipal que no formamos parte de esta Junta de Gobierno local. Ya aprovecho para decir que si se ha reestructurado una vez la Junta de Gobierno y el criterio que se ha seguido siempre ha sido que formen parte los portavoces de los grupos municipales, pues entiendo que sería muy fácil reestructurar otra vez la Junta de Gobierno y cambiar al concejal que en su día representa a Izquierda Unida, que ya no lo representa y que de hecho ya no representa a nadie, por esta portavoz que representa a los cuatro mil y pico votantes que decidieron que Izquierda Unida estuviera en la representación municipal y que nos corresponde estar en la Junta de Gobierno local. Nada más. Muchas gracias. Señor secretario. Sí, supongo que no se habrá dado cuenta la portavoz. En el punto tercero se recogen todos los decretos que se dieron el 12 de enero y en el apartado E se recoge también el decreto por el cual se corregió ese error y lo hice muy claro, corregir el error tipográfico de la resolución de alcalde del 12 de enero del 2018 de tal modo que en el apartado primero donde se indica don Sebastián Martínez Solás Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por la interrecía, debe aparecer solo don Sebastián Martínez Solás. Bien. Lo visto está corregido, señora Robles, por lo que dice el secretario. Señor Martínez, ¿tiene la palabra? No, supongo que entonces el acta queda como está porque se había subsanado del error. El error estaba subsanado, ¿no? Porque, como en todo, la reta y la que se ha soltado aquí no creo que tenga que formar parte del acta, sobre todo cuando se dice una falsedad absoluta. Es que en cuanto una persona, un ciudadano, ha elegido, ciudadano, perdón, concejal de una corporación, automáticamente, independientemente de cuál sea su situación, representa a todos los ciudadanos de la corporación, a todos los ciudadanos de Linares. Yo represento, aquí sentado igual que el resto de mis compañeros y compañeras de corporación, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Muchas gracias. Señora Robles. Sí, gracias, señor alcalde. Sí que mis intervenciones no son ninguna reta y la… Es una cuestión de democracia y si, bueno, cada uno tiene una interpretación de la democracia a su manera, pero no es una cuestión de una reta y la… Es una intervención de la representante de un grupo municipal. Gracias. Que coste en acta, pido que coste en acta, ¿eh? Don secretario, que coste en acta. Bien, punto número dos, dar cuenta de relación de decretos, resoluciones de la alcaldía… Prueban las actas sin… Se aprueban en ese caso, ¿no? Con esa… Segundo punto, dar cuenta de la relación de decretos, resoluciones de la alcaldía, desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Una intervención? Tres, dar cuenta del escrito del Grupo Municipal del PSOE sobre el cambio de portavoz. Sí, pues que el Grupo Municipal Socialista del Intervento de Inar en reunión celular del 17 de enero del 2018 ha designado por mayoría de sus miembros absolutas al portavoz del Grupo, doña Pilar Parra Ruiz, institución de Juan Fernández Gutiérrez, y viceportavoz a doña Macarena García Palacio, institución de Pilar Parra Ruiz. Dar cuenta. De acuerdo. ¿Alguna intervención? Punto número cuatro, dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación a las facturas pendientes de reconocimiento de la obligación correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Señor secretario. Bueno, pues eso es, adjunto, rímito de la intervención. El informe del interventor en relación a las facturas que se encuentran pendientes de reconocimiento de las obligaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2017 de conformidad para su incorporación y dar cuenta al Pleno, cada vez como establece la normativa, en los artículos 10 de la Ley 25 barra 2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público. ¿Alguna intervención? Cinco, dar cuenta del informe de la intervención municipal en relación a la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Igualmente, se da conocimiento del informe logrado por la intervención correspondiente al cuarto trimestre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. ¿Alguna intervención? Sexto, proposición de la alcaldía sobre designación de miembros de la corporación con dedicación exclusiva. Bien, supone la propuesta de acuerdo es lo siguiente. Como consecuencia del cambio de la teniente de alcaldía, en virtud del decreto de 12 de enero de 2018, que cesó al primer teniente alcalde y siendo nombrado como primer teniente alcalde a don Joaquín Robles Sánchez, en virtud del artículo 75.1 de la Ley de Base de Régimen Local, así como la renuncia efectuada expresamente por don Luis Miguel Moya Conde, con día 30 de enero de 2018, de que sobre la asignación que tenía como consecuencia de su nombramiento anterior, expresa renuncia a dicha asignación, pues se procede a modificar el apartado segundo, punto primero a letra B, sobre la designación de los concejales con dedicación exclusiva, de tal modo que se establezcan los siguientes concejales con dedicación exclusiva, a Joaquín Robles Sánchez, en sustitución de don Luis Moya Conde. Modificar también el apartado segundo del acuerdo, en el cual decía el 75% de la retribución de la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Jaén sea primer teniente alcalde. Y tercero, bueno, presente acuerdo, surte efectos jurídicos a partir del 12 de enero, donde se produce el nombramiento de tal condición de primer teniente alcalde. ¿Alguna intervención? Para indicar simplemente que el expediente no ha sido objeto de fiscalización, se emitirá el informe posteriormente con especial referencia al régimen retroactivo. Se emitirá el informe con posterioridad. ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Sí, tiene que votarse. Bien, pues voto a favor. ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Queda tomarlo, por favor? Perfecto. Punto número 7. Moción del Grupo Municipal Partido Socialista para la declaración de municipio libre de acciones contra la memoria democrática. Señora García, tiene la palabra por el Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales y público. El PSOE presenta hoy esta moción con la que queremos declarar a la dinaria de la ciudad-municipio libre de acciones contra la memoria democrática. Con ello, pretendemos instar a esta corporación municipal a que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y para hacer cumplir la ley de memoria histórica y la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía. Creemos que hay que aplicar con rigor y con sensibilidad los postulados de estas normas que lo que tratan simplemente es de recuperar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura que este país sufrió durante 40 años. La ley de memoria histórica y democrática de Andalucía establece que la experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite abordar de forma madura y abierta la relación con nuestra memoria democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía. De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la democracia no se consigue consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Todo lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el negacionismo con acciones que apoyan el derrocamiento por las fuerzas de las armas de un gobierno legítimo y democrático que desembocó en 40 años de régimen dictatorial en nuestro país. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares, por todo lo anteriormente expuesto, formula la siguiente moción con la finalidad de que este pleno ordinario se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, el pleno de esta corporación se declara municipio libre de acciones contra la memoria democrática, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios en atención a la normativa vigente para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las leyes de memoria histórica y democrática de Andalucía y que supongan la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Y, en segundo lugar, el pleno de esta corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9 barra 1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y vele para que en este municipio no se realice actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando, como he dicho antes, con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista. Y, tercero y por último, dar traslados de estos acuerdos a la subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Intervenciones. Señor Albaz, por Ciudadano. Buenos días a todos los asistentes. Bien, antes de entrar a debatir la moción del Grupo Socialista, sí le quería decir a la señora García y al resto de su grupo municipal la bienvenida al club de los partidos que presentamos mociones en este ayuntamiento, porque durante dos años y medio al resto de los grupos que hemos presentado mociones en este ayuntamiento se nos ha dachado que ha sido por cinco minutos de gloria por tener una rueda de prensa o por salir en los medios. Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida y ya creo que no falta nadie. Básicamente porque, bueno, traen ustedes hoy las mismas mociones que en los dos últimos años y medio. Pero bueno, dicho esto, nosotros, ciudadanos, pensamos que es fundamental reparar el derecho que tienen los familiares a que los familiares puedan ser enterrados con dignidad. Creemos que hay que destinar todos los recursos que se disponga para que esto se lleve a cabo. La guerra civil y la dictadura franquista es uno de los episodios más negros que ha pasado este país. Ha enfrentado a vecinos, enfrentó a familiares y lo que pensamos, que España debe ser un proyecto en común, condenamos enérgicamente todos los actos allí ocurridos y condenamos la dictadura franquista de una manera enérgica, al igual que condenamos cualquier tipo de dictadura que inhibe de libertad y derechos a sus ciudadanos y no tengan la misma libertad que nosotros tenemos desde el año 1978. Por tanto, le anuncio que mi grupo va a votar a favor de su moción. Sí cabe recordar que, aunque ustedes aluden a la ley andaluza de memoria histórica, en el Congreso el Gobierno del señor Zapatero aprobó una ley de memoria histórica. Sí es cierto que fue a finales de la primera legislatura y apenas se desarrolló con dos instrucciones y dos reales decretos. A partir de ahí, es cierto también que el Partido Popular, en las dos siguientes legislaturas, pues si bien no ha mantenido a favor literalmente de esa ley, tampoco ha hecho nada por cambiarla ni por consensuarla. Creemos que es necesario que el resto de los grupos políticos lleguemos a un consenso en este tema, tanto en el Gobierno central como en la Junta de Andalucía. Creemos que es muy importante para que esto, digamos, pasemos un poquito páginas y empecemos a mirar hacia el futuro. Yo creo que esto ya se debatió aquí hace unos meses y lo que no podemos hacer es ningún tipo de amago para que una transición que se hizo en España, y que yo creo que de una manera ejemplar, pase desapercibida en la historia de este país. Así pues, ya le digo mi bienvenida y votamos a favor de su moción. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Robles, tiene la palabra. Yo quería intervenir para saludar la moción que presenta el Grupo Municipal del PSOE y que también decir que creo que estas cuestiones, estos debates que son muy importantes, como el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, creo que es importante que también se debatan en este pleno y nos posicionemos los grupos municipales. El Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción, pero sí me gustaría recordar que como ayuntamiento, que también tiene competencias en el desarrollo de la ley, me gustaría recordar que todavía existen en las calles de Linares símbolos fascistas y de enaltecimiento del golpe militar en propiedades privadas, como son algunos bloques de viviendas, y viviendas donde está el símbolo del yugo y las flechas con el antiguo Ministerio de la Vivienda y también una placa en la fachada de la Iglesia de San Francisco. En este sentido, pues que el ayuntamiento, en el desarrollo de esa ley, quizás sería conveniente que enviara un escrito recordándoles a estos propietarios que esos símbolos van en contra de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Si ya se ha hecho esto, pues me gustaría saber por dónde va el proceso y si no, pues que se inicie ya este proceso por parte del ayuntamiento y se retiren ya esos símbolos que quedan en la ciudad de Linares. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Señora Isa, tiene la palabra. El Partido Popular va a votar también favorablemente a esta moción, como ya lo hemos hecho, como bien se ha dicho aquí en las anteriores ocasiones que se ha traído. Y a modo de síntesis, decirles que no está mal, aunque sea de forma reiterada, hablar de estas cosas por casualidad que dara o quedase algún resquicio de dolor. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos parte, un trocito de nuestro corazón, bajo una tumba sin nombre? Yo creo que todos, conocido, amigo. Y entonces todo lo que sea resarcir, recompensar, atender, escuchar a estas voces, muchas veces silenciosas, que nos transmite su consternación y su indignación porque se pudieran producir actos que alientan o animan o le dan fuerza a este dolor. No tiene sentido. Así lo recoge la ley. Y nosotros, los máximos exponentes de la ley, los que tenemos que velar por la ley en esta ciudad, no podemos decir que no era algo que está aprobado por ley. Por lo tanto, le anunciamos nuestro voto favorable. Estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho aquí, con casi todos. Pero sí decir que efectivamente esta moción, que el tema de la memoria democrática y la memoria histórica se ha debatido en varias ocasiones con distintos tipos de mociones, sí decir que esta moción introduce algo distinto. No es una mera reivindicación de la ley ni una mera reivindicación de la memoria histórica, sino que implica el compromiso de los demócratas, independientemente de su ideología, con el cumplimiento de esta ley, que efectivamente, como señalaba la señora Issa, es una ley que debe ser cumplida, pero además con el no enaltecimiento del golpe de Estado desde 1936. Algo con lo que difícilmente alguien puede calificarse a sí mismo de demócrata si no apoyara esta moción. En ese sentido saludo la posición del Partido Popular, que me parece coherente en este sentido, en el día de hoy. En otras ocasiones no siempre ha apoyado las cuestiones de memoria histórica con la misma actitud que hoy, que yo creo que es muy positiva, porque efectivamente no es posible, como digo, declararse demócrata y apoyar o mirar para otro lado cuando se producen actos de enaltecimiento del franquismo, que lamentablemente estamos asistiendo en los últimos tiempos a una cierta proliferación de este tipo de actos en todo el territorio español, pero también en Andalucía, e incluso la proliferación de grupos que incluso en esta provincia y en esta ciudad están empezando también. Si no a hacer actos de este tipo de enaltecimiento, sí a tener una cierta presencia, aunque todavía muy minoritaria afortunadamente, y esperemos que no sea más, pero también es cuestión de tener en cuenta estas cuestiones y estar, como demócratas, alertas. Por lo tanto, saludar también la moción de sobra conocida mi posición en la cuestión de la memoria histórica y, por supuesto, la voy a votar a favor. Muchas gracias. Señor García, tiene la palabra el Partido Socialista. Bien, voy a agradecer, por supuesto, el voto a favor de todos los grupos que han intervenido, de Ciudadanos, Partido Popular, Izquierda Unida y del señor Martínez, y porque son necesarias, creo que todavía, creemos desde el PSOE, que todavía siguen siendo necesarias este tipo de mociones de cargado carácter ideológico que le acabe, porque la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente, por esos actos a los que yo, a los que la moción alude y a los que ahora también, o de los que también ahora se hace eco, el señor Sebastián Martínez, porque realmente tiene que ser una implicación de toda la sociedad y recuperar la memoria es un acto complejo, la verdad es que lo es, y doloroso, por supuesto, pero absolutamente necesario a día de hoy todavía. Así que, en materia de verdad, de justicia y de reparación, pues España creo que todavía no ha terminado de hacer los deberes. En nuestro municipio está, decía la señora Robles, en nuestro municipio, la verdad es que la eliminación de esos símbolos está muy avanzada, apenas quedan, pero hasta noviembre de este año tenemos para erradicarlos, que es el tiempo que marca la ley de memoria histórica y de memoria democrática de Andalucía. Así que terminaremos con todo ello, porque por dignidad democrática, por dignidad democrática, y aquí somos todos unos demócratas convencidos, deber de memoria, porque la memoria es lo único que puede transformar el dolor en esperanza, la muerte en vida y la impunidad en justicia. Así que muchas gracias por el voto favorable a todos los grupos. Bien, voto a favor de la moción. ¿Voto en contra? Mencionado. Ocho, moción del Grupo Popular. El Partido Popular trae a debate una de las leyes que han generado más controversia en los últimos tiempos. De hecho, concretamente ayer se debatía en el Senado donde recibió el respaldo por mayoría. Pero no es menos cierto que en el Congreso de los Diputados ha suscitado debate interno, incluso se ha pedido su derogación y por eso el Grupo Municipal Popular la trae hoy a este pleno para que hablemos largo y tendido sobre ella y a ver si conseguimos, a través del diálogo y de la apuesta en común, conseguimos sensibilizar al grupo de la oposición para que seamos capaces de trasladar a nuestros representantes en el Congreso que esperen que atiendan a esa denuncia que casi por unanimidad, excepción del Grupo Parlamentario Popular, presentaron ante el Tribunal Constitucional, esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva. Y mientras tanto, no volvamos la espalda al dolor y a la empatía que genera esta ley en la ciudadanía, que es respaldada por más de un 88% de los ciudadanos, por lo que estaríamos en condiciones de decir que si esto no se produce así, pues estaríamos dándole la espalda al sentir de la ciudadanía. Voy a dar lectura a la moción para que así conste en acta y espero y deseo que los representantes de los distintos grupos municipales sean sensibles contra uno de los problemas más grandes, más graves que están conmocionando a la sociedad española del momento y nos equiparemos en igualdad de condiciones a las legislaciones de nuestros países próximos, europeos, como es Alemania, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, y no releguemos una ley que puede ser buena y que imparte también justicia como la memoria histórica con el daño que se ha perpetrado a muchas personas y a muchas familias. Se puede seguir perpetrando que al menos estos delitos graves, gravísimos, tengan una respuesta contundente por parte de la democracia de España. Voy a dar paso a la lectura de la moción. En apoyo y defensa de la prisión permanente revisable. La Ley Orgánica 1-2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10-1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantía y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable no señala claramente la exposición de motivos de la ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivo, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase de su reinserción social. Añade la exposición de motivo que la pena de prisión permanente revisable no constituye por ello una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente, señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues ha declarado tanto la ley nacional… cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado. Esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio S.T. 12.2008, caso Cacraris, Chipre, 3 del 11.2009, caso Meissner, Alemania, 13 del 11.2014, caso Affair Bourdain, de Francia, 3.2 del 2015 y caso Hutchinson, del Reino Unido. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recursos de inconstitucionalidad, recursos en el Tribunal Constitucional que admitió a trámite en julio del 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios PNV, Socialista, Esquerra Republicana, Confederación de Unidos Podem, común en marea, mixto y la abstención de Ciudadanos y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la ley orgánica 1095 del Código Penal, una ley orgánica que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud de ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de todos los españoles. Por todo ello, desde el grupo de concejales del Partido Popular se insta a este equipo de gobierno y al resto de las fuerzas políticas a que adoptemos los siguientes acuerdos. Primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la ley orgánica 1.2015 de 30 de marzo por la que se modifica la ley orgánica 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los diputados a que consideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia y a los grupos políticos del Congreso, al Senado y al Parlamento Andaluz, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Está en la propuesta, está sobre la mesa, está el debate en la calle, está en las cámaras, en todas las cámaras de representación parlamentaria y popular. le pedimos una reflexión serena sobre lo que puede suponer la derogación de esta ley. Como les decía al principio, con muchísima humildad y con muchísimo respeto, como no puede ser de otra manera, esta ley está vigente en todos los países europeos de nuestro entorno, funciona con total y absoluta naturalidad, en Francia fue promovida a instancia del Grupo Socialista, entonces el presidente era el señor Mitterrand. Poca gente entendería este rechazo, algo que viene a paliar también el dolor y el sufrimiento hecho ante delitos graves, gravísimos, delitos que conmocionan a nuestra sociedad y que nos hacen sufrir mucho. En definitiva, le pedimos humildemente que seamos capaces todos de ser generosos, de revisar nuestros planteamientos muchas veces sin sentido y seamos capaces de trasladar a nuestro representante en el Congreso de los Diputados y decirles que estamos dispuestos a que esta ley, si hay que modificarla, modificarla en otros términos, hace esta sugerencia pero que no sea derogada. Muchas gracias. Señor Vázquez. Bueno, como ha dicho la señora Isaac, hubo una iniciativa en el Congreso de los Diputados para derrogar la ley de prisión permanente revisable. Como usted ha dicho, esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional y está admitida a trámite y eso fue lo que impulsó a mi grupo en el Congreso de los Diputados a la abstención porque creíamos que era lo más conveniente porque puede llegar el caso en un futuro que se dictamine como inconstitucional. Dicho eso, nosotros lo que creemos es que la justicia lo que tiene que tener es los medios legales necesarios para ser lo más eficaz posible. Pero lo que no podemos caer es en improvisación ni en bordear la Constitución. Nosotros lo que queremos es que se garantice el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Sobre todo en aquellos casos de crímenes de especial gravedad contra la dignidad del ser humano. Pero le voy a decir una cosa, la prisión permanente revisable no es la pena más estricta del Código Penal. Actualmente, a los 15 años, alguien puede estar con un tercer grado en la calle perfectamente. Entonces, nosotros lo que defendemos es endurecer precisamente eso. en el sentido de cumplir íntegra y efectivamente la pena. Por ello, le hemos presentado una enmienda a la moción que usted trae que va en el sentido de intentar reformar el Código Penal para un poco endurecer la presión. Bien, le paso a leer la enmienda, le pido perdón, pero el tonel lo tengo medio gastado. Bien, sería una enmienda de adición, sería un punto tercero que dice tal cual instar al excelentísimo Ayuntamiento de Linara que traslade al Congreso de los Diputados la necesidad de reformar la Ley Orgánica 10 barra del 1995 del 23 de noviembre del Código Penal a objeto de incluir lo siguiente en relación a la pena de prisión permanente revisable. Punto primero, los casos de prisión permanente revisable la clasificación del condenado en tercer grado no puede efectuarse hasta el cumplimiento de 20 años de prisión defectiva, es decir, subimos 5 años. En caso de prisión permanente revisable el condenado no podrá disfrutar de permiso de salida hasta que se haya cumplido un mínimo de 15 años de prisión. Punto tercero, cuando el sujeto haya sido condenado por varios delitos uno de ellos esté castigado por pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de 5, 15 o 25 años, la progresión del tercer grado requerirá un cumplimiento mínimo de 22, 24 o 27 años de prisión efectiva respectivamente. Y por último, para calcular los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado, si se tratasen de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo cometidos en el seno de organizaciones criminales, se tendrá en cuenta la de la existencia de otras penas impuestas y los años totales de condena en caso de la existencia de más de un delito. En este sentido, pues, creemos que es totalmente asumible la enmienda que nosotros le hemos presentado y esperemos que lo acepten. En caso de que lo acepten, pues, el voto de mi grupo será favorable. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Calde, de nuevo. El grupo municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción por varias razones. Porque, en primer lugar, creemos que esta cuestión de la prisión permanente revisable nos parece un eufemismo de lo que es la cadena perpetua. Nos retrotrae a un siglo atrás porque esa reforma fue eliminada del código penal en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Creemos que vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución y que impone sanciones con el fin solo del castigo y no de la reinserción social de la persona que ha cometido el delito. En esta opinión también están entidades de derechos humanos, el Consejo General de la Abogacía y también se han pronunciado jueces para la democracia en este sentido. Argumentando que la tasa de asesinatos u homicidios en la media es más baja que en el resto de países europeos. Que la de España está en el 0,69% en el 100.000 habitantes. Y no aceptamos esta propuesta de la prisión permanente revisable porque pensamos que se hizo en un momento con un criterio electoralista. En el año 2015 aprovechando una sensibilidad que había por una cuestión de unos delitos que habían tenido mucha proyección en los medios y que eso crea alarma social. Y también porque el PP quería proyectar una imagen de mano dura y de resolución de estas situaciones y no nos parece esta la solución. Pensamos que debería darse un debate más en profundidad, más sosegado, no hacer una reforma así en caliente. Incluso debería haber una reforma del Código Civil mucho más pensada y con más tiempo, con debate de todos los grupos políticos. Y también habría que pensar en más recursos para la administración de justicia porque no solo debe perseguirse la sanción o el castigo o la sanción encaminada al castigo para el delincuente sino que tiene que haber una política de prevención del delito y la prevención del delito pues ya sabemos que influye en varias áreas y como siempre yo ya les he recordado en otras ocasiones hay que tener o darle más recursos humanos y recursos económicos en este caso a la administración de justicia y también pues como no a la educación porque también hay que formar ciudadanos y ciudadanas desde que entramos desde que entran en la escuela todo es una cuestión social importante que requiere un debate meditado un debate sosegado como he dicho antes y que no no vemos una solución en medidas así en caliente y sobre la marcha a salto de mata nos parece que esto es una cuestión lo suficientemente importante y que no tampoco es bueno apelar a la sensibilidad como sensibilidad porque creo que sensibilidad tenemos todos en esta sala con los delitos sobre todo con los muy graves y en general con todos los delitos pero esto no es una cuestión de sensibilidad esto es una cuestión de justicia de justicia humana de más recursos de un debate sosegado un debate político y de que prevalezca no el castigo sino la reinserción de la persona más recursos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en fin todo ese debate que conlleva la solución a esta cuestión social nada más muchas gracias señor Moya oportunista muy oportunista y que además pretende también incluso si ayer mismo en el debate en el Senado se vio se vio la guerra que tienen ustedes con el partido naranja con el partido de los ciudadanos que son además los que le están pisando los talones esto es una cortina de humo pues para no hablar de otras cosas hablar del caso Gürtel hablar de casos de corrupción y que además esto está alentado evidentemente por unos graves hechos unos graves delitos que últimamente nos ha pasado en nuestra sociedad queremos expresar ante todo nuestra condena ante estos crímenes integremos también nuestra solidaridad hacia las víctimas y hacia las familias queremos también manifestar nuestra repulsa más absoluta hacia quienes pretenden convertir sin pudor alguno el sufrimiento e indignación de toda una sociedad en un arma política arrojadiza buscan convertir el dolor en voto señora Isaac el PP ha encontrado con esto un filón si en el año 2015 cuando se hizo esta reforma y se metió la prisión permanente revisable se hubiera hecho con ese debate sereno ese debate que ahora proponemos todos que se haga pues posiblemente no hubiéramos llegado a esto porque posiblemente se hubiera hecho como claro ustedes tenían la mayoría absoluta no necesitaban tener ese debate sereno tener la complicidad y el voto y el advenimiento del resto de las fuerzas políticas y aquello se hizo a macha martillo y ahora pues se encuentran que ya no tienen aquella mayoría absoluta que además esta norma está en el tribunal constitucional porque no se sabe si está vulnerando no se sabe si está vulnerando todavía el tribunal constitucional no se ha no ha dictado pero ¿qué pasará si el tribunal constitucional dice que esta norma es anticonstitucional? habremos puesto en debate habremos puesto a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad en el brete de no es constitucional pero la gente está pidiendo que se haga ¿no hubiera sido mejor esperar a que el tribunal constitucional diste sentencia se vea y si al final hay que modificar algo de la constitución o hay que modificar la propia ley que se haga? pero no ahora mismo lo que interesa es llevar este debate a la sociedad por un puñado de votos la democracia y los representantes de la ciudadanía tenemos la obligación de garantizar un sistema justo y que garantice la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas estaremos más cerca si trabajamos y reflexionamos si acordamos y legislamos alejados de debate acalorados y emocionales esa es nuestra responsabilidad no es cierto la mayor dureza penal se disuada más en la comisión de los delitos y si no tenemos como ejemplo Estados Unidos allí se lleva mucho más allá de esta cadena perpetua se llega hasta la muerte hasta la pena de muerte eso ha bajado o disuadido el que bajen el número de delitos no sin embargo también como le decía la señora Robles en las últimas décadas se ha bajado un 30% el número de delitos de este calado poner a las víctimas como eje de la política criminal es un error ético pues no es exigirle una imparcialidad y objetividad imposible para ellas o es plegarse a una idea de la justicia distinta de la que debería imperar en una sociedad racional habla usted también que en muchos países de Europa lo tiene Alemania y Francia también hay que ver cómo está la constitución de estos de estos países es que a lo mejor en esos países la constitución avala el que se puede hacer ¿retende el Partido Popular utilizar el dolor que a todos nos ha causado un suceso tan trágico atizar a los grupos que defendemos que la prisión permanente es no sólo una rémora del pasado propia del antiguo régimen sino una propuesta absolutamente innecesaria en nuestro actual sistema democrático su reforma su reforma tiene argumentos que hace que sea contraria hasta en tres artículos de la constitución española el objetivo ceno del Partido Popular es acusarnos de que el PSOE u otros partidos somos más benévolos con los criminales nada más lejos de la realidad el sistema anterior a 2015 ya garantizaba el cumplimiento de condenas largas el Partido Popular a través de su oportunismo para tratar de recuperar a su electorado es irresponsable en su modo de actuar ya que debates como este que cuestionan los límites del poder punitivo del Estado y la libertad del individuo se deberían de realizar de un modo ampliamente sosegado y no solamente ampliamente sosegado sino donde tiene que legislarse en las cámaras legislativas ahí es donde tendrán tendrían ustedes que hablar con el resto de los grupos políticos para llegar al consenso más amplio la academia perpetua no tiene cabida en nuestra constitución pues la finalidad de la pena es castigar al culpable pero también resocializarlo la prisión permanente revisable es innecesaria y esto lo ha dicho hasta el Consejo de Estado cuyo presidente fue el señor Becaría que fue ministro del señor Asna el primer desmentido la primera la prisión permanente revisable no es la panacea para afrontar los casos de asesinato porque no se ha ganado nada con ellas la respuesta jurídico penal de nuestro potente sistema represivo es lo suficientemente precisa y certera antes de la reforma 1 barra 2015 los asesinatos del artículo 140 ya podían llegar hasta los 25 años le pongo un ejemplo una pena impuesta por varios delitos a 125 años máximo de cumplimiento 40 años un tercer grado no antes de haber cumplido 32 años efectivos de prisión y la prisión la libertad condicional no antes de haber cumplido 35 años pretenden confundir y asimilar el concepto de prisión permanente a la cadena perpetua cuando tienen de apellido revisable que nadie se llama engaño no van a pudrirse en la cárcel porque la propia ley obliga a revisar el caso en Francia que el PP ha tomado usted como referencia de su medida por ejemplo un violador múltiple no dura más de 15 años sin que le sea revisada la pena en Alemania que también existe el resultado es que el tiempo medio de cumplimiento de los delitos graves es de 20 años es decir la mitad de los 40 que ya establece nuestra ley antes de la prisión revisable en España desde el año 2002 se ha venido produciendo un endurecimiento sistemático del código penal lo que se tenía ya certeza sobre el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas sobre el modo de cumplimiento y la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios permiso de salida del centro penitenciario grado de cumplimiento la situación próxima a la libertad con la concesión de la libertad condicional como le decía creo que lo que se debería de hacer es esperar a que el tribunal constitucional diste sentencia por lo tanto creo que esta moción está fuera está fuera de tiempo esperar que se revise y una vez que se revise actuar en consecuencia no esperamos nada más es verdad que ustedes tienen ahora que están de campaña y ahora la han cogido con la prisión permanente revisable en otros momentos han cogido la antera la patrica en fin ustedes tienen sus ofertas de campaña y la de esta temporada parece ser que es la prisión permanente revisable amparándose sobre todo en el dolor en el duelo y en lo que le supone también a toda la sociedad este debate pero creo que esto debería de haberse dejado fuera del ámbito social y haberse puesto más en marcha del ámbito legislativo muchas gracias señor alcalde señor delgado bueno a ver dice la moción de la policía defensa de la prisión permanente revisable nosotros todos concejales que estamos aquí apostamos por la prisión permanente no revisable digo de partida para el inicio digo para que quede clara nuestra postura porque entendemos que cuando se cumple una parte mínima de la condena se pueda empezar a hablar de reinserción de un animal porque no son personas los que cometen este tipo de delitos pues entendemos que no se puede hacer así entendemos que lo que hay ahora mismo actualmente la ley que regula la prisión permanente revisable es la verdad demasiado liviana entendemos que las enmiendas que presentan ciudadanos aunque son un poco más duras pero realmente estamos revisando a los 15 años estamos revisando que puedan salir de permiso a la calle y debe ser muy agradable para las familias a las que han violado a su hijo a su hija o han asesinado a una mujer debe ser muy agradable encontrarse con el asesino o el violador de tu hijo o de tu mujer en la calle eso es súper agradable la primera democracia del mundo no olvidemos que Estados Unidos si es verdad que tienen pena de muerte con la que no estamos de acuerdo pero si estamos de acuerdo con la cadena perpetua que es lo que teníamos que haber hecho entiendo que son medidas electoralistas por supuesto como ustedes hacen con la memoria histórica han traído aquí hace poco una moción pero es que ustedes se dedican a eso a vender a vender y buscar votos porque realmente es lo que están haciendo con todas las medidas que hacen porque ahora es el momento ahora es el momento porque dentro de nada estamos otra vez en elecciones y ya vamos a empezar a sacar propuestas y más propuestas pero son medidas electoralistas sí pero si son buenas porque no las vamos a adoptar que tienen ustedes que debatir en el parlamento autonómico y en el nacional por supuesto pónganse de acuerdo por favor porque estas son medidas que no lo está pidiendo un partido o dos o tres o uno solo sino que lo está pidiendo mucha gente porque esos animales no se pueden reisertar porque no son personas son animales no olvidemos son animales que matan a mucha gente terroristas son animales que violan a niños que violan a mujeres los pederastas esos no pueden estar en la calle a los 15 años esos tienen que estar toda su vida en prisión eso es lo que queremos que no salgan que no salgan de prisión es lo que no queremos es lo que queremos que no salgan no queremos disuadir para que no se cometan ese delito queremos que esas personas que han cometido ese delito no salgan porque no se trata de eso ahí por lo menos eso es lo que nosotros pensamos respetamos cualquier opinión y cualquier opción de cualquier partido político pero entendemos que hay mucha gente que está pidiendo que esas personas que no lo son porque han perdido han perdido la oportunidad de serlo que ya son animales pues que no vuelvan a salir y eso es lo que creo yo que está pidiendo la ciudadanía y eso es lo que creo yo que deberíamos pensar y reflexionar y los que estáis en Madrid y los que podéis decidir pues que os pongáis de acuerdo porque yo creo que la ley no en este caso la ley orgánica creo que no se va a declarar inconstitucional creo que se puede modificar en algunas cosas pero entiendo que un periodo mínimo de 15 años de una persona que ha violado o ha matado a otra persona para que pueda estar en la calle yo me parece que es indecente es inhumano es hacer un daño más a la persona a las familias a las que han matado a esos familiares yo creo que es para que lo pensemos que es verdad que esto tiene que debatirse más porque no hay no hay unanimidad pero hombre yo creo que es de justicia que cuando a ti te matan a alguien pues el animal que lo ha hecho no vuelva a estar en la calle y disfrutar de una vida como la de otra persona tiene que estar en otra institución que tiene que pasar de prisión a otra institución para que cumpla otro tipo de objetivos o que pero pero que no tenga la libertad de poder pues estar entre personas normales y corrientes decentes que no tenga esa libertad eso es lo que exigimos muchas gracias señores ya tienen la palabra gracias señor alcalde voy a intentar y por el orden de intervenciones respondiendo a todos a los distintos portavoces en primer lugar ciudadanos agradecerle el tono y la predisposición nos presenta una enmienda que aceptamos aceptamos como así también se ha aceptado en la comunidad de Madrid lo que pretendemos es sumar y recabando apoyos para dar una respuesta a la sociedad no podemos olvidar que la prisión permanente revisable recibe en la calle en los ciudadanos más de un 88% de respaldo no podemos seguir legislando de espaldas a las personas a los sentimientos para las personas que nos están viendo sería importante importante incidir en cuáles son los delitos que pena o que castiga la prisión permanente revisable en España 8% en otros países hasta 26% 17% o sea somos el país que menos delitos castiga con la prisión permanente revisable y también es importante reseñar que en la actualidad solo hay un preso por prisión permanente revisable en España triste y dramáticamente famoso por haber con una sierra mecánica descuartizado a dos niñas una de 9 y otra de 4 años a ver si no es execrable ese delito a ver si no tiene la sociedad derecho a defenderse de ese señor de ese asesino de esa persona impresentable que atenta contra la vida de dos inocentes con esa crueldad con ese ensañamiento ¿vamos a ser de verdad insensibles a ese dolor? claro que aceptamos la enmienda de Ciudadanos todo lo que venga a corregir a aportar a consensuar claro que se acepta pero no podemos volver la espalda al ciudadano que nos está demandando aquí en este caso con más de un 88% que seamos contundentes contra estos asesinos que nos hacen tanto daño y les voy a leer los 8 delitos que en España que en España sí señor Martínez los voy a leer porque usted los conoce usted los conoce pero muchísima gente que nos está viendo no y yo permítame que estoy en el uso de la palabra yo tengo que darle información a la gente que nos está viendo porque luego hablamos todos y se dicen aquí he oído yo hasta cadena perpetua que ahora después le contestaré a la compañera Selena miren ustedes se condenan los 8 delitos cuya gravedad se aplica por sí misma son los siguientes asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable por razón de su edad enfermedad o discapacidad mental asesinato su siguiente a un delito contra la libertad sexual estoy leyéndolo y me vienen a la mente no las vamos a nombrar por respeto a esa víctima pero me vienen a la mente los nombres de las personas que han padecido esto ¿verdad? asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiese cometido sobre la víctima asesinato cometido por miembro de grupo u organización criminal más de mil muertos asesinato múltiple asesinato terrorista homicidio de jefe de estado homicidio de jefe de estado o personas internacionalmente protegidas por el tratado que se halle en España genocidio o crímenes de la de la de la de la humanidad o sea estamos hablando de ocho recientemente el presidente del gobierno anunciaba la ampliación de dos de dos delitos de dos supuestos más ¿verdad? y vamos a ver si somos capaces de ir caminando en ese en ese ámbito después le quiero contestar a la señora portavoz a la señora Robles de Izquierda Unida si recupero el papel en el que he tomado nota aquí vamos a ver la señora Robles hablaba de que le parecía un eufemismo como de cadena perpetua en España afortunadamente ya no hay cadenas eso era antiguamente eso era en la edad media ya no hay cadenas y tampoco es perpetua porque lo dice revisable y si es revisable no es perpetua perpetuo si es el dolor inmenso que sienten los familiares de estas víctimas mientras viven por la falta y la forma con la que han padecido sus familiares ese sí es perpetuo la prisión permanente revisable no es perpetua es revisable vulnera los derechos constitucionales no vulnera los derechos constitucionales de hecho se ha recurrido al tribunal constitucional que está pendiente de que se pronuncie que ya se ha pronunciado en otros países de nuestro entorno más próximo y ha dicho que no es inconstitucionalidad pero señor Moya si de verdad había que esperar a que el tribunal se pronunciara porque han corrido ustedes por las de Villa Diego y han presentado la derogación de la ley en el Congreso de los Diputados pues si había que esperar porque no han esperado mire usted nosotros no somos tan miserables nosotros no somos tan miserables como para anteponer un puñado de votos contra la vida y la justicia ustedes sabrán lo que tienen en la mente aquí se está hablando de vida de justicia y de seguridad de eso se está hablando y como en el resto de los países de nuestro entorno y esto es tan serio y debemos de ser tan respetuosos que intentar adjudicarle al Partido Popular que esto lo está haciendo por un puñado de votos a mí me parece deleznable yo no hablo aquí no sea el Partido Popular personalmente a mí me parece deleznable que usted diga esto me parece de lo peor que no está respaldado le voy a decir por quién está respaldado avalado por el derecho comparado el de toda Europa avalado por el perdón por el Tribunal de Derechos Humanos avalado jurídica y doctrinalmente y avalado por una prísima mayoría social tiene el respaldo de los derechos humanos de las constituciones europeas del comparado ¿qué más queremos hacer? y si había que esperar al Tribunal Constitucional porque no han esperado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional está avalado también jurídica y doctrinalmente ¿quién estamos? ¿del que infringe o de la víctima? ¿a quién queremos apoyar? ¿al asesino o a la víctima? y encima es revisable el Estado en su infinita generosidad no se desprende de este reo o de este preso lo tutela y favorece y propicia y lucha por su reinserción reeducación para que en un plazo razonable no menor actualmente a 25 años según está vigente actualmente a esta persona se le pueda revisar e incluso antes si el preso lo solicita y se considera un tribunal que está en condiciones de poder reinsertarse porque ya no es susceptible de cometer esos mismos delitos u otros parecidos a todos nos viene a la mente cuando la doctrina paró echó a la calle al famoso violador del ascensor o del el estilete del puñal que no habían llegado ni a la acera de enfrente y volvieron a cometer los mismos crímenes volvieron a violar y volvieron a asesinar esto hay que hacerlo de forma serena pero es que estamos hablando de delitos muy graves delitos que conmocionan a la sociedad y lo único que le hemos pedido es un gesto primero de tranquilidad para que el tribunal constitucional se pronunciara y después ahora de sensibilidad para instar nosotros no tenemos poder para legislar allí de hablar con nuestros grupos con nuestros representantes en el congreso de los diputados para que atiendan lo que nos está diciendo la gente en la calle por favor no cometan ese error nos está diciendo la gente en un 90% las afirmaciones que se están dando en los medios de comunicación están haciendo daño a las víctimas de hecho existe una plataforma promovida por padres de personas de niñas vamos a decirlo que han sido asesinadas que en poco más de cinco días llevan recogido dos millones hasta el momento hasta la semana pasada dos millones de firmas dos millones de firmas somos capaces y ahora por favor somos capaces de ponernos en el corazón de estos padres que han sufrido esta pérdida tan atroz y que luego seamos capaces de verlo en la calle riéndose de las víctimas o de sus descendientes o de sus padres somos capaces de devolver la espalda a ese dolor que además se está legislando está legislado en el resto de los países demócratas estamos siendo antidemocráticos estamos siendo nos estamos ensañando con esto asesino de verdad el único caso como les decía antes que hay actualmente en España es el de Moaña y aunque sea por la paz la paz y la serenidad de estos familiares que tanto están sufriendo deberíamos de revisar nuestros principios no acusarnos de oportunistas no no decir que que esto se hace por un puñado de de votos esto se hace simple y llanamente porque el sentido común la justicia y la felicidad y la seguridad de nuestro hijo y de nuestra gente merecen que lo hagamos de forma contundente eso queda pero contundente el que la hace la paga muchas gracias señora Cruz tiene la palabra en esta moción pero después de escuchar a la señora Isaac no me iría de aquí tranquila si no digo lo que pienso pareciera que están ustedes retrocediendo a marchas forzadas a los tiempos en los que el antiguo régimen campaba a sus anchas y se sienten ustedes cómodos en esa situación que es lo peor y hay que aprovechar cualquier excusa para implantar de nuevo leyes y maneras de actuar que lo recuerdan bastante ahora yo también se lo digo señora Isaac aprovechan ustedes el dolor de los familiares de víctimas asesinadas para hacer política y eso eso sí es totalmente deleznable están recrudeciendo el sensacionalismo político están utilizando la sensibilidad de la gente para conseguir votos sí señora Isaac por supuesto que los asesinos tienen que cumplir con las penas que le imponga un juez están ustedes echando una bomba de humo y es lo que parece sobre delitos para los que ustedes no piden cadena perpetua y me refiero a los casos de corrupción que no voy a enumerar porque me quedaría sin tiempo ni tampoco ustedes piden siquiera que no prescriban esos delitos de corrupción llegando al punto de haber asfixiado a este país de haberlo expoliado sin que se devuelva el dinero robado que los ladrones salgan a la calle que no paguen el delito y a vivir aquí paz y después gloria saben ustedes que la prisión permanente revisable es una cadena perpetua encubierta lo saben de sobra si señora Isaac y saben que es anticonstitucional ya que nuestra constitución establece la reinserción social como principio y además el tribunal constitucional ha señalado que la preparación para la vida en libertad durante el cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable también han hablado ustedes de algunos países en los que se está aplicando esto pero se les olvida decir que en España la prisión sería revisable a los 25 años y en Alemania Francia y esos países que ustedes han nombrado es a los 15 además el máximo tiempo que permanecen en prisión también es menor en España es de 40 años y en esos países de 30 también en España se liberan entre el 10 y el 15% de manera anticipada con libertad condicional y en esos países se libera entre el 20 y el 30% por tal motivo yo voy a votar en contra a esta moción gracias gracias más intervenciones votos a favor de la propuesta señores no señores ¿sás quiere hacer uso de la palabra? una cuestión de orden si la 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 moción la presenta el Partido Popular creo que por diferencia tiene que cerrar el Partido Popular y más porque no le había contestado la señora Cruz y le tengo que contestar Sí, pero cuando se le da la palabra a todo el mundo usted tendrá siempre la oportunidad de cerrar la palabra Muchísimas gracias señor alcalde No, no alugar en este con este talante que hay en esta corporación tiene usted la palabra señora esa Señora Cruz cada vez que habla sube el pan y baja el trigo fue precisamente el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados donde sacaron hace unos meses a último del 2017 la derogación de esta de esta ley luego que se presuma que somos oportunistas no obedece a ningún criterio objetivo y ocultar la corrupción a este partido que ha aplicado las normas para que la corrupción no se pueda producir ni reproducir como en años anteriores desde el 2004 sobre todo en adelante que se han aplicado las medidas correctoras para que la corrupción no se vuelva a producir en España con la magnitud que se produjo en todos esos años a este partido a este partido que ha expulsado a todas las personas que se había demostrado que podían haber cometido algún delito a este partido que hizo la ley de transparencia democrática a este partido que ha combatido la corrupción con todas las vías posibles con las que se puede combatir y que la legislación contempla señora Cruz estamos hablando de asesinatos de penas no estamos hablando de corrupción pero como no hay ningún problema en hablar de corrupción y este partido y las personas que lo representamos es el partido que más ha combatido la corrupción a través de la legislación perdóneme que le diga que el pisuerga pasa por Valladolid no como mínimo yo señor alcalde se lo tengo que decir verdad y además con muy buen con muy buen con muy buen talante con muy buen luego le ha dicho también nos tachan de oportunistas vamos a ver el partido popular llevaba la creación de esta ley ya en el programa electoral del 2011 como hemos dicho al principio se aprobó en el 2015 y no lo hemos hecho en caliente no se hizo en caliente se hizo escuchando a todos los agentes sociales a todos los familiares de las víctimas en su momento se legisló y se aprobó ha sido después cuando otro grupo fundamentalmente partido del partido nacionalista vasco propuso la derogación de esta ley pero en caliente no se hizo injusticia escuchando a las víctimas que eran muchas recuerden trasladen su memoria entonces las asociaciones de víctimas las manifestaciones tan multitudinarias que había en Madrid por eso se hizo bajo el compromiso del partido popular siempre cercano a las víctimas nos comprometimos en el programa electoral de 2011 y la desarrollamos la llevamos a cabo en el 2015 con todo el consenso que pudimos ¿ahora hay que revisarla? pues habrá que revisarla ¿qué hay que aumentar las penas? pues aumentarán pero no nos acusen por favor ni de oportunistas ni de que estamos distrayendo la atención porque sería muy injusto que así lo pensaran lo estamos haciendo porque creemos que es de justicia estamos recogiendo firma en la calle estamos escuchando testimonios de la gente y créame los de Izquierda Unida los del Partido Socialista los de Ciudadanos los del PP la inmensa mayoría de los ciudadanos de Linares y de España están a favor no de la cadena perpetua que ya dijimos que no sino de la prisión permanente revisable que se revisa en España cada 25 años y en otros países a los 26 en otros a los 17 y en otros a los 15 en fin todo eso es susceptible de modificaciones y aquí no vamos a entrar en esos vericuetos porque no conducen a nada lo que sí sería muy importante es que le diéramos a las víctimas la seguridad y la tranquilidad de que estamos con ellos por ellos y que queremos resolver conflictos graves que generan inseguridad que generan ansiedad y sobre todo que se combatan y se luchen contra la injusticia muchas gracias votos a favor de la propuesta votos en contra punto número 9 proposición del grupo municipal izquierda unida sobre apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo del 2018 señora Robles tiene la palabra por izquierda unida gracias señor alcalde con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de la población mundial las mujeres pero también de reivindicación de un nuevo modelo social justo democrático e igualitario una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén alcanzando tales niveles de gravedad y de tal dimensión que hace ineludible tomar las calles las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras el mundo se cae el mundo se para un mundo cuyo funcionamiento datos y prácticas nos engloba y nos dibuja en estos escenarios en todo el mundo las mujeres ganamos solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajos de igual valor en el Estado español el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del producto interior bruto lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres la legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el aborto como un delito la misioginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos en el arte en la literatura en el cine en las matemáticas en la biología en la ingeniería o arquitectura las mujeres apenas existen esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia y que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas las agresiones sexuales y las violaciones en algunos casos han pasado a ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes los continuos asesinatos de mujeres que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inafectable realidad que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esta violencia sistemática de la vida de las mujeres la notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los vientres úteros de alquiler no lo olvidemos de mujeres pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución por estas y muchas más razones el Ayuntamiento de Linares debe apoyar la huelga feminista convocada para el 8 de marzo una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo sino que también hay que transformarlo cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad justicia paridad libertad diversidad y democracia por todo lo expuesto el grupo municipal de izquierda unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos el Ayuntamiento de Linares apoya la huelga general de las mujeres facilitando su desarrollo en esta corporación el Ayuntamiento de Linares facilitará con todos los medios materiales personales y de difusión las manifestaciones concentraciones actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo y como último acuerdo enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres nada más muchas gracias señor Elvás por Ciudadanos estando de acuerdo prácticamente con la inmensa mayoría de la exposición de motivos de esta moción nosotros de Ciudadanos estamos firmemente comprometidos a trabajar encaminados hacia la igualdad entre derechos de hombres y mujeres sobre todo en erradicar la brecha salarial y la diferencia que hay en derechos laborales ya digo entre hombres y mujeres pero sí es verdad que creemos que el instrumento para conseguirlo son las diferentes iniciativas que se pueden tener en el Parlamento o en el Congreso que para ello no ha votado la gente por ello y respetando al máximo la convocatoria de huelga y por supuesto su derecho a ejercerla creemos que no es el camino más adecuado para conseguir estos objetivos que son los mismos los que tienen ustedes con los que tenemos nosotros y además creemos que puede ser contraproducente para ello mezclar estas reivindicaciones legítimas con otras de carácter ideológico por ello ya digo respetando al máximo la convocatoria de huelga y el derecho a ejercerla mi grupo se va a abstener muchas gracias señor Hidalgo del Partido Popular el 8 de febrero a escasamente un mes de un día que es muy importante para todas las mujeres del mundo el día 8 de marzo todos sabemos que se conmemora el día internacional de la mujer durante estos durante estos días con antelación todas las mujeres estamos a nivel nacional e internacional pues trabajando en las campañas en las actividades que ponemos en marcha desde distintos asociaciones colectivos y partidos políticos también es cierto que como referente tenemos ya el año pasado conseguimos que se pusiera en marcha una movilización internacional que consiguió consiguió aglutinar y reunir a millones de mujeres en Argentina de 70 nacionalidades distintas y que gritaban bajo una sola voz ni una menos todas nos queremos vivas se trataba de una movilización de ámbito global convocada y llevada a cabo por mujeres y puesta en marcha por mujeres que tenía como principal reivindicación y preocupación la lucha contra la violencia de género en esta ocasión un año justamente un año después se pone en marcha en Linares perdón en Linares a nivel nacional en España una iniciativa que convoca una huelga general feminista creo que por primera vez en España si no es así que me corrijan creo que es por primera vez en España pero creo creemos desde la fila del Partido Popular que se está enfocando de una manera errónea y equivocada yo ahora podría aprovechar con toda la normalidad y naturalidad del mundo para decirle tanto al señor Moya como a la señora Cruz que en este caso en ese sentido o en esa línea han sido sus intervenciones hablando de otros temas distintos podría aprovechar la ocasión para decirle tanto al Partido Socialista como en este caso a la señora Cruz que en su momento perteneció a Izquierda Unida o a Izquierda Unida que presenta también esta moción podría aprovechar para decirle que cuando una lanza una piedra hay que tener cuidado por no decir otra cosa digo una piedra porque le puede caer hacia arriba le puede caer encima en este caso pues también le podría yo acusar en este caso al Partido Socialista a Izquierda Unida o a la señora Cruz de oportunismo político de demagogia de utilizar a las mujeres y las diferencias y la situación sociolaboral que estamos sufriendo a nivel mundial pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer señor Moya no vamos a acusar no vamos a utilizar esa demagogia de acusar de demagogia ni de oportunismo político a ningún partido porque le digo una cosa somos sumamente respetuosas sumamente respetuosas con la decisión con la decisión que cada mujer libre y voluntariamente adopte con la decisión que cada mujer de forma individual o colectiva adopte en cuanto a su participación o no en esta huelga general feminista en cuanto a apoyarla o no nos mostramos como no puede ser de otra manera respetuosos con esa decisión también han de mostrarse ustedes respetuosos con las mujeres que de forma individual o en este caso colectiva somos mujeres en este caso estoy hablando desde el Partido Popular activas en política concienciadas con la igualdad de género y contra la lucha de la violencia de género y por ello no compartimos en esta ocasión esa iniciativa no porque no estemos concienciadas sino porque está basada en razonamientos que no son fundados y lo puedo demostrar fácilmente hace escasos días el pasado hace dos días tan solo el pasado 6 de febrero en el Senado tuvo lugar una interpelación sobre la desigualdad en las condiciones laborales su autora precisamente una senadora socialista andaluza y de Linares la señora Laura Berja Vega presenta una iniciativa y entre otras cuestiones se permite se permite decirle a las mujeres del Partido Popular que lo que hacemos y lo que queremos es expulsar a las mujeres del mercado lo estoy leyendo literalmente lo que queremos es expulsar a las mujeres del mercado laboral y que vuelvan a estar en donde a ustedes les interesa en casa ocupándose los cuidados para que el gobierno les haga gratis eso nos parece no quiero llamarle oportunismo nos parece hasta delegnable por ello luego parte también la señora Laura Berja Vega senadora socialista andaluza y de Linares de cifras que yo creo que las utiliza de forma torticera no sé si son erróneas creo que son o si no si no son erróneas están desfasadas dice que la brecha salarial hoy en día en España es de un 22,9% casi un 23% pues no es así no es así la brecha salarial según la última publicación de Eurostat y reconocida en los informes de la Comisión Europea de Igualdad está en España en una situación de mínimos históricos en un 14,9% está por debajo de la media europea medio punto por debajo de Francia cuatro puntos por debajo del Reino Unido incluso hasta siete puntos por debajo de Alemania y en España se utiliza la cifra del 23% para acusar al gobierno que no estamos haciendo nada por eliminar la brecha salarial si lo estamos haciendo si lo estamos consiguiendo con medidas concretas a las que después tomaré alusión y que nos han llevado desde el año 2012 hasta hoy 2018 a que se reduzca en cuatro puntos ese porcentaje de brecha salarial y situarlo y situarlo como he dicho antes en un 14,9% hemos conseguido también y no lo decimos nosotros lo dice la Comisión Europea en los informes a los que antes se ha aludido hemos conseguido también que por fin se recupere en España el total la totalidad de los puestos de trabajo femeninos que se han perdido desde el inicio de la crisis hoy en día son ocho millones y medio de mujeres las que se encuentran en situación laboral de empleo para conseguir la plena la plena igualdad salarial entre hombres y mujeres lo primero lo imprescindible lógicamente es tener un empleo y después pelear porque ante igualdad de condiciones en el trabajo ante igualdad en el desempeño y en el puesto de trabajo el salario sea exactamente igual a ello a ello conducen las medidas que hemos adoptado desde el gobierno desde el pasado año 2012 entre otras esas también otras cifras que son actuales recientemente publicadas en el pasado mes de enero las mujeres que en el año 2017 han accedido al mercado laboral son exactamente 272.531 cerca de 300.000 mujeres se han incorporado a la vida laboral el pasado año 2017 creemos que todas estas razones que estamos exponiendo con cifras con cuentas y no con cuentos con cuentas y no con cuentos nos llevan desgraciadamente en esta ocasión a votar en contra de esta de esta enmienda de verdad que nos hubiera gustado hacerlo de verdad pero ante acusaciones como las que se hicieron hace escasamente dos días en esa cámara de representación territorial por una mujer que precisamente fue concejala en este ayuntamiento a la que personalmente le tengo cierto aprecio pero no puedo consentir que se acuse a ninguna mujer de esa forma de esa manera y con esas palabras nos parece también que utilizar de forma torticera algunas todos sabemos que podemos coger una cifra darle mil vueltas y utilizarla como piedra arrojadiza en contra de un partido o de otro de turno que corresponda pero vamos creo que lo he dejado claro que no son estadísticas ni cifras que dan empresas privadas sino Eurostat que es una institución de ámbito europeo y la comisión europea que lo recoge en sus propios informes por todo ello lamentamos en este caso no poder por esas razones no poder apoyar una iniciativa que si nos hubiera gustado hacerlo si no es porque se ha hecho sin fundamento creemos que no está suficientemente fundada es cierto que esa brecha salarial existe pero también es cierto que se han adoptado medidas y que se ha reducido y también es cierto que hay que seguir caminando y que hay que seguir avanzando en esa línea y ojalá lo consigamos entre todos y todas que algún día hay igualdad de condiciones hay igualdad de trabajo igualdad de salario más intervenciones señora Juana Cruz señor Moya Juana gracias señor Robles bien pues hay bastantes motivos para hacer una huelga general y están más que justificados pero en el caso que nos ocupa en el de la desigualdad existente entre mujeres y hombres en el ámbito laboral la violencia machista que se recrudece a cada momento o los trabajos de cuidado que seguimos ejerciendo sin ningún tipo de reconocimiento nos dan sobradas razones para emprender huelgas y manifestaciones hasta que se nos haga caso entiendo que con esta huelga del 8 de marzo se quiere poner de manifiesto que el sistema no funciona sin la participación y aportación que hacemos las mujeres tanto en el mercado laboral como en nuestras casas y que exigimos un modelo social más justo basta solo con haber nacido mujeres para darse cuenta que nos encontramos con obstáculos y dificultades concretas a lo largo de nuestra vida porque todas las mujeres sufrimos en algún momento situaciones de desigualdad discriminación en mayor o menor medida y parece que no es una huelga al uso porque hasta ahora siempre o casi siempre han estado vinculadas al ámbito laboral remunerado y en esta ocasión la huelga del 8 de marzo va mucho más allá de temas laborales es una huelga feminista que parte de asociaciones feministas señora Hidalgo aquí ni el partido socialista ni Izquierda Unida ni esta concejala que les habla es la que se apuesta a desarrollar esta huelga sino asociaciones feministas parte de las argentinas pero de todo el mundo como digo es una huelga feminista que quiere cambiar realmente la sociedad y acabar con el patriarcado visibilizando el grave problema que tenemos las mujeres de desigualdad causado por una educación que no está fundamentada en la igualdad y que genera además de la brecha salarial problemas muy graves de desigualdad en todos sus ámbitos basta con recordar los continuos asesinatos machistas que ponen en evidencia la posición de inferioridad social en la que el sistema patriarcal ha colocado a la mujer es una huelga que gira en torno a cuatro ejes plantearla sinceramente me hubiera gustado que hubiese sido una huelga general en la que participasen los hombres y las mujeres porque las reivindicaciones son justas y no solo afectan a las mujeres de manera directa e indirecta también afectan a los hombres habría que evitar que una huelga de cuidados se plantee en clave de confrontación interna de la clase trabajadora por eso pienso que habría que incluirla en una huelga general en la que participen hombres y mujeres de modo que por ejemplo los hombres puedan quedarse solidariamente en casa cuidando a los menores y ancianos mientras las mujeres salen a la calle a manifestarse y creo que se debe de exigir al gobierno central una serie de medidas que son imprescindibles para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres como la creación de protocolos antiacoso en los colegios institutos y universidades o las medidas que se han tomado por ejemplo en Alemania e Islandia donde han adoptado iniciativas legislativas para evitar la brecha salarial que obligan a las empresas de más de 250 trabajadores a publicar los salarios de hombres y mujeres y equipararlos cumpliendo con leyes de igualdad bajo sanción si se incumple yo por supuesto bajaría incluso este número de 20 a 30 trabajadores o por ejemplo implementar cursos de formación y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres en todos los centros de estudio para profesores y alumnos así como la introducción de una asignatura de género en los planes de estudio lo que sí voy a pedir es que se tenga en cuenta que habrá mujeres que por mucho que quieran secundar la huelga no van a poder ya sabemos en las condiciones en las que se trabajan sobre todo las mujeres por muy de rosa que nos lo quiera pintar la señora Hidalgo en sus puestos de trabajo y sobre todo la precariedad de los contratos la mayoría de ellos temporales fruto de las nefastas políticas laborales que se están llevando a cabo en nuestro país y que seamos del todo respetuosas con la decisión que tomen las mujeres ese día dicho esto voy a aprobar la moción esperando conocer como digo una mayor información de la misma y más detalles sobre su desarrollo muchas gracias señor Moya muchas gracias señor Robles en un principio no íbamos a intervenir nuestro voto va a ser positivo a la moción propuesta por la señora Robles pero verá señora Hidalgo después de escucharla con la decosia que ha hecho su partido por la igualdad entre hombres y mujeres yo no sé cómo estamos donde estamos además es curioso muchas veces cuando se está en la cuerda floja y muchas veces se tambalea uno de un lado o de otro porque ustedes dicen que han hecho muchísimas cosas por la equiparación entre hombres y mujeres pero cuando le ponen el micro a su presidente del gobierno al presidente de España al presidente de su partido dice no eso no toca ustedes harán muchas cosas pero cuando al presidente le preguntan directamente dice no no es que eso de la equiparación entre hombres y mujeres de los jueces y demás es que eso no toca vamos a dejar eso fuera entonces no se puede hacer una cosa y decir la contraria bueno están ahí que no está está ah que está cortado pero lo dijo o no lo dijo lo dijo ¿no? bueno pero lo dijo pero lo dijo lo dijo por eso le digo señor Hidalgo no tiene y luego me parece de verdad me sentimos muy orgullosos con que el nombre de la senadora Berja salga en este pleno aunque a ustedes no les guste sus afirmaciones y lo que le dijo a la ministra es normal que no es normal que no le guste ¿no? de verdad no se puede decir una cosa y su contraria sino el señor Hidalgo nosotros vamos a apoyar la propuesta que trae hoy Izquierda Unida y además es curioso por lo visto no hay ninguna mujer en toda España con la suficiente preparación para ser vicepresidenta del Banco Europeo por lo visto solamente el señor de Guindo puede ser además en un organismo que ahora mismo tiene muy poca representación femenina o sea yo estoy seguro de que si se planteara de verdad y se quisiera que fuera una mujer la que fuera a representar a España en ese organismo seguro que hay en España una mujer que pueda representar tan dignamente a España como el señor de Guindo vamos a actuar no solamente en papeles de boquilla y en los debates y demás y de verdad vamos a plantearnos las cosas realmente por un cambio muchas gracias señor alcalde ¿más intervenciones? señor Padilla tiene la palabra sí buenos días a todos y a todas las personas señora Hidalgo los datos hay que contratarlos un 14% dice usted que está en la brecha salaria la brecha salaria uno que viene del movimiento obrero del mundo del trabajo la brecha salaria entre hombres y mujeres hoy día está en un 23% hoy día en España en España pero le voy a decir más le voy a decir más le voy a decir más la fuente es un periódico que no es no no pero escúcheme usted es un periódico que no es sospechoso ya sea de izquierda el mundo me explico pero le voy a decir más las mujeres que están algunas mujeres que están sobre representadas en su trabajo que hay está la brecha salaria en un 34% ¿eh? y además le digo más hay casi dos millones de mujeres pobres 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 cobran el 50% del salario mínimo interprofesional luego entonces el modelo laboral del gobierno está totalmente obsoleto no vale para nada la reforma laboral no vale para nada solo solo para crear empleo precario y sin derechos salario justo para las mujeres trabajo digno no cualquier trabajo para las mujeres y por supuesto yo Felipe Padilla va a aprobar esta propuesta que hace Izquierda Unida muchas gracias señor Hidalgo tiene la palabra la señora Cruz decirle hombre que sin que sirva de precedente que por una vez estoy de acuerdo en algo de lo que ha dicho y es que también está equivocada la iniciativa que debería haber sido una huelga convocada para que participen hombres y mujeres en eso estamos completamente de acuerdo decirle también a la señora Cruz que hombre gracias porque hablarnos de las medidas que ha adoptado otros países europeos para eliminar o reducir la brecha salarial pues me ha venido bien para recordar un dato que no he mencionado en mi primera intervención y es que España también lo ha hecho Fátima Bañe la ministra el pasado 14 de noviembre puso sobre la mesa en la primera reunión de la que estoy hablando después le han sucedido otras muchas el 17 de noviembre del 2017 con los interlocutores sociales sindicatos y empresarios la medida la medida exactamente la misma que usted ha mencionado la de obligar a todas aquellas empresas con trabajadores superiores a 250 empleados a realizar auditorías salariales con el fin de reducir paliar y en su momento de forma paloatina erradicar las brechas salariales gracias señora Cruz por recordarme un dato sumamente importante que no había dado el gobierno del partido popular también ha puesto en marcha está sobre la mesa se está negociando y entendemos que estamos a punto de llegar a un acuerdo con las fuerzas sociales decirle también al señor al señor Moya que hay que también tener en cuenta lo he dicho antes las cifras se le pueden dar las vueltas y hacer 20.000 usos de la misma cifra según de quien hable o según a quien se acuse pero tenemos que tener en cuenta también la situación de Andalucía no solo del mundo de España la situación de Andalucía y la situación de Linares si le puedo decir sin entrar en cifras con coma y decimales de tasa de desempleo en Andalucía que está muy por encima a la española en Andalucía la tasa de desempleo femenino es de 27,9 y en España del 18,4 más de 9 puntos de diferencia también le puedo decir señor Moya que como mujer andaluza y de Linares porque tenemos que cobrar las mujeres andaluzas 2.000 euros menos al año que mujeres de cualquier otra zona del territorio español le tengo que decir también que incluso porque las mujeres españolas tenemos que cobrar al año hasta 8.000 euros menos que mujeres de unas determinadas comunidades autónomas como Madrid y el País Vasco por ello como vuelvo a incidir lo he dicho antes creemos que en este caso más que una huelga social visto lo visto pues parece que es una huelga política y en eso permitadnos permitadnos que no podamos apoyarla bien más intervenciones señora Cruz los trabajadores sería una medida bastante buena pero que no deberían de ser 250 trabajadores señora Hidalgo porque ya empresas de 250 trabajadores quedan muy poquitas yo lo bajaría a 20 y luego otra cosa ustedes han pagasado por ejemplo por no poner nombres por las franquicias que hay en nuestra ciudad de ropa han preguntado a las trabajadoras que hay allí el tipo de contratos que tienen usted ha preguntado el tipo de contratos que tienen contratos de dos meses 10 horas semanales pero ya no figuran en las listas de desempleo ¿verdad? pues cambiar no ha cambiado absolutamente nada sino que estamos peor desde que ustedes están en el gobierno simplemente eso gracias bien bueno está claro que todos los que nos sentamos aquí hoy y en otros plenos esta corporación municipal se posiciona claramente por la igualdad de derechos sociales por la igualdad de género por la justicia social por todo pero también está claro que a estas situaciones o a estas reivindicaciones los caminos por los que llegar a ellas son los que nos diferencian entonces en este sentido señor Elbaz a mí me gustaría decirle que con respecto a lo que usted dice o en su intervención a lo que usted hace referencia de que no debemos mezclar o que mezclamos reivindicaciones con ideología pues yo creo que en este sentido con todo el respeto creo que está usted equivocado en esta vida cualquier cosa que hacemos consumir trabajar salir de ocio cualquier cosa que hacemos está relacionada con la política todos hacemos política no solo los cargos públicos que estamos aquí la ciudadanía también hace política y las reivindicaciones van en estrecha relación con la ideología según la ideología que tenemos según la clase social a la que pertenecemos así son las reivindicaciones y según también no solo la clase social a la que pertenecemos sino la conciencia de clase que tenemos cada uno y cada una esto es una cuestión objetiva está analizado y está visto el marxismo se equivocó muy poco en esto aunque algunos y algunas no les gusten pero el análisis de clase es una cuestión objetiva por lo tanto no mezclamos reivindicaciones con ideología hacemos reivindicaciones que tienen que ver con la ideología que defendemos y en ese sentido la proposición es clara es la lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado que es un sistema económico que nos oprime a las mujeres y el patriarcado es un sistema social que nos oprime también en el sentido social en la vida social dice usted también que la huelga no es el camino en las huelgas aquí hay diferencias de opiniones siempre y también es una cuestión ideológica las huelgas nunca son el camino para las personas que tienen ideología de derecha porque según esas personas pues no es no es la solución no se consigue nada no es un comportamiento a veces incluso pues da lugar a comportamientos violentos en fin y para las personas que somos de izquierda como es mi caso comunista pues pensamos que la huelga si puede ser en momentos determinados un camino es un derecho constitucional derecho de los trabajadores cuando es una huelga laboral y cuando es otro tipo de huelga como es este caso que es una huelga feminista pues también es un camino porque nosotros la hemos elegido y no me refiero solo a izquierda unida porque esta huelga he dicho al principio en la moción he leído que es una huelga convocada por el movimiento feminista que va es mucho más amplio que solo los partidos políticos no la convoca ningún partido político es una huelga que va más allá de defender derechos laborales sino que quiere visibilizar la desigualdad de las mujeres social laboral que tiene que ver con la violencia de género que tiene que ver con nuestra presencia incluso en la redacción de la historia que las mujeres no estamos presentes que hubo a lo largo de la historia de siglos mujeres poetas mujeres escritoras mujeres pintoras inventoras científicas y esas mujeres no están presentes en los relatos en los libros de historia no están presentes yo no sé si ustedes saben que por ejemplo los chalecos antibalas los inventó una mujer el tejido para fabricar los chalecos antibalas los inventó una mujer por ejemplo es un ejemplo pequeño hay muchos más hay muchos más pero que no han pasado al conocimiento no se estudian en los libros de texto el año pasado estuvimos haciendo visible que las mujeres de la generación del 27 no sé si fue el año pasado o el anterior que las mujeres de la generación del 27 no estaban presentes ni siquiera en los libros de texto de ahora actuales los que están estudiando los alumnos ahora en los institutos solo aparecen los hombres de la generación del 27 y hubo mujeres en la generación del 27 mujeres que lucharon artistas que luchaban por la igualdad de derechos entonces la huelga va más allá solo de los derechos laborales de las mujeres que también estamos todos de acuerdo en erradicar la brecha salarial miren ustedes a mí me importa perdónenme la expresión pero me importa un comino que la brecha salarial sea del 23% del 14% del 50% a mí lo que me importa es que haya brecha salarial y que por qué por el hecho de ser mujer yo tengo que ganar un 23% un 50% un 13% un 2% lo que sea en diferencia con los hombres haciendo el mismo trabajo entonces todos estamos en contra de la brecha salarial pero bueno pero es que es que que exista una brecha salarial todavía en el siglo XXI es un escándalo sea del porcentaje que sea me da igual me da lo mismo en cuanto a la recuperación del empleo yo también difiero con usted señora Hidalgo la recuperación del empleo en general que se está dando en el país es un empleo precario temporal el 98% de los contratos en Linares en diciembre y pongo el caso de diciembre aunque estemos en febrero es del 98% el 1,8% solo son indefinidos y los temporales son del 98% entonces ¿qué empleo se está recuperando? no nos cuenten ustedes milongas en ese sentido porque el empleo no se está recuperando estamos en una situación de pobreza de los trabajadores aunque tengan empleo aunque tengan empleo porque los salarios son de miseria y las condiciones laborales son vergonzosas y de eso tiene culpa la reforma laboral que aprobó su partido y también la reforma laboral anterior que aprobó el PSOE y esa son la situación se ha ido deteriorando los derechos laborales y la situación laboral de la clase trabajadora en general y de las mujeres en particular el argumento para no aprobar la moción yo no lo acepto de que sean las acusaciones de la senadora del PSOE de la señora Berja no sé qué tiene que ver yo creo que en fin que eso no tiene nada que ver díganle ustedes a la señora Berja lo que tengan que decirle y lo que tengan que reivindicarle pero no me diga que es un argumento para no aprobar la moción en fin que no me parece no me parece no está fundada la huelga bueno pues ya volvemos a lo mismo es una cuestión ideológica las huelgas para la derecha nunca están fundadas ni son ni deben de hacerse ni están fundamentadas y normalmente se acusa de que hacemos política cuando los trabajadores vamos y las trabajadoras de huelga y también se acusa y además el día que hay una huelga una huelga laboral es el día del derecho al trabajo parece que el derecho al trabajo no existe el resto de los días solo cuando la clase trabajadora hace huelga cuando se convoca una huelga por los sindicatos todo el mundo tiene derecho a trabajar y lo que estamos haciendo los que hacemos huelga es impedir el derecho a trabajar de los trabajadores que quieren ir a trabajar valga la redundancia de la palabra trabajo ese día debería de nombrarse el día del derecho al trabajo porque el resto de los días no hay tanta preocupación por eso la huelga es internacional y es feminista y ya digo que es para llamar la atención sobre la situación de desigualdad en todo lo que tiene que ver con las mujeres no solo la brecha salarial no solo la violencia de género y no solo la situación laboral y si es una cuestión ideológica trata de visibilizar la lucha que tenemos que tenemos abierta las mujeres con el capitalismo y con el patriarcado porque son los dos sistemas que en nuestro país uno que nos explota y otro que nos oprime el capitalismo nos explota como clase trabajadora y el patriarcado nos oprime como mujeres por el hecho de ser mujeres izquierda unida está por la huelga de 24 horas y también el partido comunista las mujeres comunistas y las mujeres de izquierda unida vamos a hacer huelga las 24 horas del día yo desde que me levante por la mañana no pienso hacer ni la cama porque eso entra dentro de la huelga sí parece chiste pero no es un chiste todos los días hacemos la cama fregamos los cacharros limpiamos el polvo y hacemos yo agradecería que no se tomara señor alcalde a chunga las cosas porque es muy serio he dicho es que es una expresión es una cuestión cotidiana las mujeres algunos hombres también lo harán pero seguramente todas las mujeres que estamos aquí por la mañana cuando nos levantamos hacemos la cama recogemos la casa limpiamos el polvo fregamos los cacharros eso entra dentro claro ese es el rol ese es el rol que nos da bueno vamos a ver en los hogares bien si les parece no entren en diálogo porque está en el uso de la palabra la señora Robles por favor gracias señor alcalde en los hogares donde haya reparto de tareas que yo no dudo que los habrá y me parece muy bien pues yo estoy haciendo gráfica una situación de las mujeres que en algunas en algunos casos y en algunos hogares lo hacen por el hecho de ser mujeres porque eso es lo que estamos denunciando claro eso forma parte de la visibilización en esta huelga feminista que se convoca que no sé se están negando ustedes a la realidad en fin bueno yo es que en mi casa estoy yo sola entonces la cama la hago yo y ese día no la voy a hacer repito porque voy a estar en huelga desde que me levante hasta que me acueste queremos hacer visible que el trabajo que realizan las mujeres fuera de la casa perdón es que me están confundiendo porque se están riendo y yo no le veo la gracia a esto de verdad en serio es que no le veo la gracia porque es una cuestión de opresión y de explotación entonces en fin la huelga es para visibilizar esa opresión que sufrimos las mujeres por vivir en un estado patriarcal en el mundo en el mundo en general está instaurado el patriarcado y todas esas todas esas situaciones que vivimos las mujeres de opresión las mujeres en África tienen que correr kilómetros para ir a por el agua para luego hacer las tareas del hogar las que tienen que hacer de acuerdo a su situación social en el país que viven y de eso es de lo que se trata va más allá la huelga hay que verla con una visión más amplia no solo con la desigualdad laboral y en este sentido en la huelga los hombres en este sentido el papel que les corresponde en esta huelga feminista del 8 de marzo pues sería realizar las tareas de cuidado y de dedicación al hogar y tareas domésticas y de todas las tareas que realizamos las mujeres de hacerlas ese día en la casa para que las mujeres asistan a las manifestaciones vayan a los actos que se van a hacer el 8 de marzo y no tengan que preocuparse de el cuidado y de ese rol que les les atribuye la sociedad el estado patriarcal también entra dentro de la huelga no ir a comprar no consumir porque también las mujeres que trabajan en los comercios querrán hacer huelga y a lo mejor no podrán por su situación laboral como ya se ha dicho también se ha mencionado aquí en fin que la huelga feminista es mucho más amplia que solo la cuestión laboral quiero agradecer el apoyo para finalizar el apoyo a la proposición que presentamos al apoyo que se le da a esta proposición al PSOE agradezco el apoyo lamento que no salga por unanimidad porque así se demuestra ideológicamente que no que si no si estamos de acuerdo en luchar contra la desigualdad pero que los caminos son diferentes y en esa cuestión repito otra vez que entra la cuestión ideológica y haría una propuesta si la moción sale por mayoría haría la propuesta de que esta proposición la llevemos al Consejo Local de la Mujer y desde allí implementemos y desarrollemos las acciones y las medidas a llevar a cabo para desarrollar esta moción que se recoja en el acta si así lo consideramos nada más muchas gracias bien votos a favor de la proposición votos en contra la abstención es sí señor presidente hay dos asuntos fuera del orden del día uno es una propuesta aparte de recursos humanos que está informado por parte del gesto de prevención la necesidad ya de aprobar el plan de prevención que fue visto por todo en la comisión y la segunda es una moción presentada por el grupo municipal socialista expresamente indicando su necesidad de urgencia y que la secretaría en virtud del artículo del reglamento orgánico municipal en su artículo 8 ha dado traslado a todos los portavoces para su conocimiento con el tiempo de antelación bien ¿alguna objeción al primer asunto para su urgencia? ¿de acuerdo? ¿alguna objeción al segundo asunto para su urgencia? pues proceda señor secretario bien el primer asunto consiste en aprobar la se apruebe la planificación preventiva del sistema aprobada también vista por el comité de seguridad de salud presentó a este órgano colegiado la propuesta de planificación preventiva y de conformidad con la ley 31 barra 95 de prevención de riesgos laborales contempla regulación específica de las obligaciones empresariales de las administraciones públicas respecto de la seguridad de salud laboral del personal a su servicio en ella se recoge el derecho que los trabajadores y empleados tienen una protección eficaz en materia de seguridad de salud de trabajo y la ley 54 2003 de reforma del mercado del marco normativo de la prevención de riesgos laborales reforzó esa necesidad de integración de la prevención de riesgos laborales y estableció la productividad de un plan de prevención o bien lo que se somete al pleno es aprobar ese plan de prevención con el texto que se vio en la comisión correspondiente ¿alguna intervención? ¿lo damos por aprobado? segundo asunto a moción por el partido socialista señora Parra tiene la palabra muchas gracias buenos días comienzo diciéndole al señor Herbal que decía que nos daba la bienvenida pues bien hallado bien hallado nos encontramos los socialistas espero que esa bienvenida sea desde el respeto y desde la no intromisión como nosotros hacemos con su partido así que desde esa premisa le agradezco la bienvenida hoy traemos una propuesta y lo hacemos por urgencia porque se presentaba en la secretaría general cuando aún no se había constituido el orden del día y después a pesar de que se nos dijo que iba a ser incluida pues no se incluyó y la urgencia se debe básicamente porque lo que proponemos es importante que se apruebe porque muy próxima está ya la convocatoria de la ayuda a la reindustrialización de ahí que el tiempo sea importante y que quisiéramos que se tratara precisamente en este pleno esta propuesta que traemos no es de confrontación ni se trata de generar polémica simplemente en esa búsqueda de soluciones para Linares para su reindustrialización y en el marco de las ayudas que pueden ser operativas pues nos parecía que podía ser esta propuesta un ardabonazo para mejorar las condiciones las modalidades y las cuantías de la ayuda a la reindustrialización paso a dar lectura a la moción porque aunque ustedes las conocen pues las personas que nos siguen que siguen este pleno creo que es interesante que hagamos primero esta exposición el programa de ayuda a la reindustrialización de las provincias de Soria, Teruel y Jaén 2005-2011 tal como acredita el BOE se instituyó por parte del gobierno socialista que aspiraba a que todas las provincias y comunidades autónomas de España tuvieran las mismas oportunidades para su desarrollo sin que su punto de partida histórico su situación geográfica sus peculiaridades de estructura productiva o sus características demográficas pudieran ser elementos que les condicionaran de forma negativa se trataba de contribuir así al equilibrio territorial y a la cohesión social en consecuencia el gobierno aprobó los siguientes planes de actuación específicos plan de actuación específica para Soria en el 6 de mayo de 2015 plan de actuación específica para Teruel en el 28 de octubre de 2005 y plan de medida de activación Jaén 21 el 20 de enero de 2006 en el marco de Activa Jaén el programa de ayuda a la reindustrialización impulsado por el Ministerio de Industria fue un importante apoyo para la consolidación y la creación de empleo en las empresas jiennenses ya que Jaén fue una de las provincias españolas que recibió más ayuda a la reindustrialización de 2006 a 2011 en total en este periodo la provincia de Jaén recibió en el marco del programa de ayuda a la reindustrialización para empresas más de 90 millones de euros en incentivos que sustentaron una inversión total de 308 millones de euros para 234 proyectos empresariales lo que supuso la generación de 1.269 puestos de trabajo directo se trata de una cifra muy importante que implicaron un apoyo histórico para la creación de nuevas industrias la mejora de los procesos productivos y la maquinaria o para la puesta en marcha de nuevas líneas de producción en factorías ya existentes los incentivos concedidos incluían subvenciones y créditos en condiciones muy ventajosas sin avales a un tipo de interesero con 5 años de carencia y 10 de devolución las ayudas concedidas estaban reguladas por la Unión Europea e implicaban que todos los activos apoyados por el programa debían permanecer al menos 5 años en la empresa por otro lado de 2006 a 2011 también contamos con ayudas indirectas a la reindustrialización en el apartado de infraestructuras industriales 22 millones de euros de ayudas que apoyaron una inversión de más de 98 millones y 551 empleos directos de los que se beneficiaron diversos ayuntamientos Alcalá La Real Arroyo de los Jancos La Carolina Huelma La Higuera Linares Puente Génave Villanueva de la Reina Los Villares entre otros y cámaras de comercio de la provincia para construir y equipar polígonos industriales viveros de empresas etcétera en las diferentes convocatorias se concedieron incentivos a entidades como la gestora del nuevo polígono industrial de Jaén las cámaras de comercio de Jaén Linares y Andújar el parque empresarial Guadiel o parques tecnológicos como el de Geolí Al PSOE de Linares le preocupa la total ineficacia del actual programa de ayuda a la reindustrialización para la provincia de Jaén propiciada por la modificación drástica en las modalidades cantidades y condiciones de financiación se ha reducido la concesión de estas ayudas a menos de 5 millones de euros anuales de media en el periodo 2012-2017 se han alterado las condiciones exigiendo avales modificando el tipo de interés que ha pasado del 0% hasta un 4% cambiando el periodo de devolución de 15 años 5 de carencia y 10 de amortización a 10 años 3 de carencia y 7 de amortización y para terminar de darle la puntilla a la ayuda a la reindustrialización han eliminado la modalidad de ayudas indirectas a la reindustrialización para ayuntamientos cámaras de comercio entidades etcétera en definitiva dado que el recorte sustancial de este programa está teniendo desde 2012 consecuencias muy negativas para la economía y el empleo de la provincia de Jaén se propone al pleno adoptar los siguientes acuerdos primero instar al gobierno de España que modifique el programa de ayuda a la reindustrialización para la provincia de Jaén con las modalidades cantidades y las condiciones de financiación que venían dándose con el activo a Jaén como garantía aún más necesaria en momentos de crisis para el desarrollo económico de esta provincia y contribución al equilibrio territorial cuando hablamos de la provincia por supuesto estamos pensando básicamente en Linares segundo dar traslado de este acuerdo a la subdelegación del gobierno al ministerio de economía industria y competitividad a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento andaluz y a la Cámara de Comercio de Linares muchas gracias ¿Te mencionas el señor Herbás? Muchas gracias a votar a favor porque todo lo que sea ayuda que todo el menino a la provincia y especialmente a Linares siempre la acogemos de buen gusto y siempre la apoyaremos lo que sí es cierto que a mi formación política no tiene conocimiento ninguno de que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados haya iniciado ningún tipo de acción en este sentido entonces eso sí me gustaría que me lo explique si tiene usted información de primera mano porque yo creo que por mucho que nosotros llegamos aquí a un acuerdo en el Pleno de Linares si no se hace una iniciativa en el Congreso de los Diputados poco podemos hacer y bueno poco más que añadir lo que sí es cierto que bueno ustedes hacen alusión a la urgencia si es verdad que puede ser urgente pues es verdad que se ha notado que desde el 2012 ha bajado los incentivos a este plan pues sí hubiera sido conveniente haberlo traído antes pero bueno cualquier caso mejor tarde que nunca y ya le digo que apoyamos la moción se ha adelantado tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bueno decirle que cuando vi la moción me alegré porque por fin íbamos a hablar cosas de Linares porque después de haber visto las conferencias políticas que hemos escuchado aquí esta mañana que realmente es lo que muchas veces vienen ustedes pues bueno la verdad es que había pensado que me iba a haber levantado pero cuando vi la moción que venía de urgencia dije me voy a quedar porque tenía ganas de que habláramos de esto porque estas dos concejales las vamos a aprobar pero sí decirle hombre que hay parte del contenido con el que no podemos estar de acuerdo porque la verdad es que el programa de Activa Jaén en su momento pues no fue el éxito que parece que están ustedes vendiendo en la moción si es verdad que fueron ayudas que fueron necesarias pero que la reindustrialización de esta provincia pues no se consiguió con esta con esta ayuda de hecho estamos como estamos pero si es bueno que bueno que pidamos ayuda a quien sea porque la situación que tenemos la verdad es que es bastante grave pero sí decirle que bueno que hay cosas con las que no estamos de acuerdo porque pedir la misma ayuda con las mismas condiciones que tenía en el Activa Jaén pues bueno el Activa Jaén no fue un éxito que pidamos que se incorporen más presupuesto a esta ayuda entiendo que sería necesario y si recordarle que la Activa Jaén como dice usted el periodo 2005-2011 recordarle que en el 2011 tenía que estar terminado el puerto seco y que me gustaría que ustedes también implementen alguna moción instándole a la Junta a que cumpla los compromisos que tiene con Linares que ya está bien porque en el 2011 tenía que haber estado terminado el puerto seco se lo recuerdo porque es que hay unos incumplimientos graves con esta ciudad por parte de la Junta no solo del Estado que le aseguro que no nos va a hacer ni caso a lo que nosotros de aquí digamos pero bueno vamos a ver si son un poco son veneropulos y nos suben un poquito las ayudas para esta provincia pero le recuerdo que hay muchos incumplimientos de la Junta que no podemos olvidar y que espero que también los traiga que nosotros apoyaremos que se le requiera a la Junta pues el puerto seco el ramo ferroviario más más ayudas para para adaptar las instalaciones de Santana y bueno y la cantidad de cosas que tenemos pendientes de la Junta que usted sabe mejor que yo y que espero y deseo que venga en una moción como esta para el gobierno que la apoyaré por supuesto muchas gracias señora Rupán con todo el respeto señora Parra bienvenido al Partido Socialista a la sana costumbre de traer mociones al pleno de esta corporación podríamos hablar durante horas al respecto de esta moción y del plan activa Jaén pero evidentemente no lo vamos a hacer porque no sería operativo hablan ustedes señora Parra en su moción y leo literal se instituyó por parte del gobierno socialista que aspiraba a que todas las provincias y comunidades autónomas de España tuvieran las mismas oportunidades para su desarrollo y también dicen fue un importante apoyo para la consolidación y la creación de empleo en las empresas jiennenses pues bien nada más lejos de la realidad lo que ocurrió entre los años 2006 y 2011 con el desarrollo del plan activa Jaén fue lo siguiente 74.900 empleos destruidos en la provincia de Jaén 841 empresas desaparecidas la mayor tasa de emigración de España bajada de un 20% de la natalidad en definitiva un auténtico desastre empresarial laboral y social eso fue la activa Jaén miren y por si no queda suficientemente demostrado con los datos que acabamos de aportar la tasa de desempleo en el año 2006 cuando comenzó el plan activa Jaén era de un 13,36% a finales de 2011 cuando termina el plan activa Jaén la tasa de desempleo en la provincia era del 28% estos datos son rotundos e incontestables queda bien a las claras que aunque seguro seguro que se hizo con la mejor voluntad el plan activa Jaén que ustedes ahora nos traen aquí reivindicándolo con los números y los datos en la mano fue un fiasco absoluto hablan ustedes de que Jaén no accede a los fondos reindus porque se han endurecido las condiciones como ustedes bien indican en su moción la provincia de Jaén va de la mano junto con Soria y Teruel en estas ayudas pues bien Soria y Teruel siguen beneficiándose de millones y millones de euros cada año de los fondos reindus del gobierno de Mariano Rajoy ¿por qué la provincia de Jaén no? ¿lo que vale para Soria y Teruel no vale para la provincia de Jaén? está claro que las condiciones no son el obstáculo para acceder a las ayudas a la reindustrialización lo demuestran Soria y Teruel aún así hace muy poco tiempo el delegado del gobierno de España en la comunidad de Andalucía Antonio Sán anunció una importante modificación de las actuales condiciones de los reindus que facilitará el acceso a más empresas pudiendo así generar mayor número de empleos fíjense que curioso el partido socialista vende a bombo y platillo este plan a principios de 2006 con inversiones millonarias por parte del gobierno de Zapatero pero de nuevo los números nos dicen otra cosa bien distinta datos del propio gobierno Zapatero sobre ejecución de los presupuestos generales del Estado en relación estrictamente al plan Activa Jaén en 2006 ni un solo euro presupuestado para el plan Activa Jaén en 2007 ni un solo euro presupuestado para el plan Activa Jaén en 2008 presupuestaron 50 millones de euros ¿saben cuánto ejecutaron? cero euros en el año 2009 29 millones presupuestados se ejecutaron tres tres de 29 insisto en que son datos del propio gobierno socialista de la época de Zapatero a partir de 2012 con el partido popular dirigiendo la nación y en relación a los fondos de reindustrialización para la provincia de Jaén en el año 2012 vinieron a la provincia siete millones ochocientos mil en el año 13 setecientos cincuenta mil euros en el 14 dos millones seiscientos mil en el año 2015 cinco millones doscientos mil euros en el año dieciséis cinco millones y en el año dos mil diecisiete seis millones setecientos mil euros de los cuales un millón ciento veintinueve mil para la fábrica de electrolineras que se va a implantar en Linares y otros setecientos veintiséis mil euros para otra empresa linarense soluciones industriales extremeñas lo que no crea empleo y ni revitaliza la industria es que la Junta de Andalucía no ejecute sus propios presupuestos no es admisible que la Junta Socialista junto con sus socios de Ciudadanos no nos olvidemos que Ciudadanos es cómplice de todo lo que está ocurriendo en el gobierno andaluz que no se nos olvide no es admisible como digo que la Junta reciba dos mil ciento noventa y seis millones de euros de fondos europeos perdón siete mil doscientos millones de euros de fondos europeos entre dos mil tres y dos mil diecisiete y deje más de cinco mil trescientos sin gastar datos de la Oficina de Control Presupuestario de la propia Junta de Andalucía lo que no puede ser es que en tres años se dejen de gastar mil trescientos setenta y cinco millones de euros en políticas activas de empleo lo que no puede ser es que del presupuesto para empresas internacionalización y autónomos en los dos últimos años solo se ejecuta el treinta por ciento desde que Susana Díaz es presidenta de la Junta dos mil trescientos sesenta y cinco millones de euros en políticas de empleo sin gastar doscientos cuarenta millones de euros del sector agrogranadero se han quedado en el cajón cuando dice ¿por qué no lo han reído antes? el PSOE la Diputación Provincial en el año dos mil doce cuando se produce el paso del gobierno socialista al gobierno del PP viendo que no se convocaban estas ayudas ya lo pusimos sobre la mesa y en distintas mociones incluidas insertadas en distintas mociones también hemos planteado este acuerdo de modificación de cuantía condiciones etcétera o sea que es un tema que está teniendo bastante recorrido y que estamos permanentemente reiterando la necesidad de que se modifiquen estas ayudas porque de ser una herramienta de alto voltaje como lo fue y ahora daré datos en el periodo de la activa Jaén en el periodo socialista ahora es una herramienta inútil y raquítica decía el señor Antonio Delgado que le parecía bien que tratáramos temas que afectaran a Linares por supuesto y de ahí ese carácter de urgencia aunque ha cuestionado el activa Jaén mire usted si hoy los gobiernos se comprometieran como se hizo en ese momento la Junta de Andalucía el gobierno de España la Diputación hacer una activa Jaén yo le digo que avanzaríamos pasaríamos del paso de Tortuga a correr porque la activa Jaén y está en el BOE negro sobre blanco dejó en esta provincia 1.732 millones de euros les recuerdo algunas de las actuaciones que se hicieron para que veamos que esto no fue en ningún momento un invento y le voy a hablar de inversiones concretas el cuartel de la guardia civil que hay aquí en Linares se hizo con el activa Jaén el centro de prácticas de la ENIRA que genera riqueza en Linares y que vienen muchos policías a hacer sus prácticas que se alquilan pisos que van a los bares que consumen que van al comercio se hizo con el activa Jaén se puso en carga cinco tramos de la A32 es verdad que cuando llega el 2011 con la crisis hubo una paralización de algunos tramos pero ya estaban los proyectos hechos y ya estaban iniciados tres tramos de los cinco CETEMES se crea CETEMES que tanta alegría y que tan buen ejemplo está dando como centro tecnológico los cinco centros tecnológicos de esta provincia se crean con activa Jaén el centro de interpretación de cástulos del que tanto presumimos de cástulos pues también se crea con el activa Jaén se crea también y se hace posible Despeñaperros que alivio cuando venimos de Madrid o cuando venimos de el norte llegar a Despeñaperros y tener ese paso se hizo con activa Jaén atento que algunos de ustedes lo conocen muy bien también se crea con el activa Jaén y da trabajo a personas y después desprestigiamos aquello que ha buscado un puesto de trabajo para algunas personas muy cercanas después lo desprestigiamos que cinismo pero no solamente eso es que estamos hablando también de que cuando activa Jaén está finalizando 2011 España está inmersa en una crisis tremenda y esa crisis realmente exigía mayor esfuerzo a los distintos gobiernos con estas zonas que necesitaban más ayudas se anunció la segunda fase de la activa Jaén 2.000 millones de euros ¿saben ustedes lo que hicieron con la segunda fase de la activa Jaén? el señor Rajoy y el PP tirarlo a la papelera tirarlo a la papelera 2.000 millones ni ítil ni nada tirarlo a la papelera eso es lo que hicieron ustedes pero no solamente eso es que llevamos mociones en el pleno de la diputación para que se continuara el activa Jaén y decían ustedes no sin tener ningún tipo de rubor le decían no a su provincia pues como eso muchas de las actuaciones que hemos hablado están ahí reflejadas y decía usted también es que fijaos lo que aportaba la ayuda a la reindustrialización cuando llega el PP ha dicho 2012 correcto dejaron 7,82 millones 2013 700.000 euros por favor 2014 2,6 millones 2015 6,1 2016 5 2017 6,7 por eso le he dicho yo a usted que la media eran 5 millones pero es que 2008 fueron 6,26 en la etapa socialista pero 2009 fueron 22,3 millones 2010 fueron 23,23 millones y 2011 fueron 21,31 millones entonces no queramos hacerlo blanco-negro si le estamos diciendo que hay una herramienta potente pongámosla en marcha hablaba el señor Delgado del Puerto Seco y decía que si vamos a traer mociones sí, pero mire usted no podemos hacernos trampas en el solitario el Puerto Seco será un erial y no servirá para nada si no hay transporte de mercancías si Linares no está incluida en la red europea de transporte de mercancías no van a venir a empresa como se va a instalar un Puerto Seco para una estación donde no llegan los trenes de mercancías eso es que no tiene ningún sentido y ahí está la reserva de suelo y ahí está el proyecto pero actívese y va a ser la próxima moción que vamos a traer actívese esa inversión en la línea Algeciras-Bobadilla actívese ese eje central del corredor mediterráneo y tendrá sentido el Puerto Seco además de verdad yo creo que es la verdadera solución porque hay muchas soluciones parciales que se pueden sumar como estas ayudas pero lo que nos daría un empujón sin precedentes sería contar con ese Puerto Seco pero porque hay empresas porque realmente el transporte de mercancías entre África Europa y Asia tienen paso por Linares esa es la clave y además creo que debe ser la aspiración a la que no podemos renunciar porque todas estas ayudas serán muy atractivas y serán interesantes para que vengan las empresas pero las empresas tienen que venir por alguna razón y la razón tiene que ser esa el transporte de mercancías por otra parte señalar cuando hablaba el Partido Popular de esos datos dice había en el año 2007 13,36 de tasa de paro y menor y menor en España la tasa de paro más baja que se ha producido fue con un gobierno socialista había un 7% y todos los partidos hablábamos de pleno empleo de todas esas cosas pero llegó la crisis llega 2011 y entonces dice usted sube un 28 ¿cierto? hubiera sido mucho más importante esos 2.000 millones de la activa Jaén que ustedes tiraron a la papelera cuando llega la crisis ¿por qué cambian? ¿por qué cambian en esta ayuda las condiciones cuando están los peores momentos si ustedes mismos se ponen y se definen lo que realmente han apostado por esta tierra si lo que tienen que hacer ustedes realmente es cuando la tempestad arrecia es cuando ustedes tienen que poner herramientas y todos tenemos que poner herramientas y empezaba diciendo del buen tono que tiene que presidir cuando hablemos de elementos vitales para Linares y se lo digo porque esta es una petición como ya he explicado que ha hecho el Partido Socialista en numerosas ocasiones pero que también se la he escuchado a la Cámara de Comercio de Linares pidiendo que son los representantes legítimos de industriales de Linares pidiendo la modificación de estas ayudas y lo que se pide es que se modifiquen las ayudas es que vamos a es que no vamos a dialogar sino si hacemos un debate dialogamos pero si estamos en un pleno del ayuntamiento no podemos dialogar entonces lo que quiero decirle que esto lo ven así los empresarios y las empresarias que están pidiendo esa modificación y están pidiendo esa modificación porque antes le he dicho que era un elemento fundamental que se crearon 1.269 puestos de trabajo directos que hubo inversiones de 308 millones con esa subvención de 90 millones y eso es lo que aspiramos a que realmente esto sea un revulsivo que atraiga a empresas porque las empresas si la provincia de Jaén es un territorio que tiene especiales condiciones pues las empresas vienen a la provincia de Jaén y luego algunas de ellas se instalarán en Linares porque estas medidas tienen que ser de carácter provincial como está Soria y Teruel y decía usted es que Soria y Teruel no se quejan pues se ve que no ha estudiado usted bastante la moción Soria el heraldo el heraldo que es el periódico el diario de Soria en el año 2016 cuando visitaba la ciudad el director general de industria las mismas peticiones que estamos haciendo nosotros y la misma queja que las empresas que tenían cerrada la financiación por los bancos con estas ayudas no servían para nada respuesta del director general en Soria de industria le dijo no se preocupen si es que estamos en funciones el gobierno y cuando un gobierno está en funciones no puede hacer nada pero es que ya el gobierno no está en funciones y a ustedes ni se les espera para que modifiquen estas ayudas entonces le estamos dando un golpe de atención diciéndole que por favor que cambien las ayudas que en Teruel y en Soria en Teruel y en Soria las ayudas son tan inútiles como en la provincia de Jaén exactamente igual y además de ello también quería decirle que estas ayudas mientras que las de la agencia IDEA en muchos casos no son compatibles con la propia convocatoria de la diputación provincial de empleo intensivo saben que existen esas ayudas para 15 o más puestos de trabajo comenzamos en el año 2015 proponiendo que fueran para 50 o más puestos de trabajo pues para animar a las empresas ya estamos hablando de 15 o más puestos de trabajo y saben ustedes que la diputación le concede hasta el 45% durante dos años de salario y de seguridad social a las empresas es decir es un atractivo y cada día están llegando más solicitudes entonces lo que queremos decirle que si tuviéramos esas dos herramientas tan potentes en los reindus que es como se conoce la ayuda del ministerio en unas condiciones que no tuvieran aval como antes es que si ya le piden aval pues ya es un banco si le dicen que según los tipos de proyectos pues van desde el 1 y pico por ciento hasta el 4% precisamente pequeñas y medianas empresas son las más castigadas pues entonces ¿para qué? ¿no pueden pedir las ayudas? ¿para qué sirven las ayudas? esto es un paripé entonces lo importante es si tenemos una herramienta de la diputación y tenemos una herramienta del ministerio potente pues luego veremos los frutos y yo creo que en la propia convocatoria de la diputación ya lo he contado varias veces se están viendo esos frutos entonces no se trata de tirarse los trastos a la cabeza se trata de que seamos sensatos y que digamos venga pues vamos a empujar distintas iniciativas y esta es una de ellas que la hemos traído con el ánimo simplemente de decirles señores tenemos una magnífica herramienta que dio resultado volvamos a esas condiciones que eran atractivas para que las empresas las pidieran y para que vinieran empresas a Jaén y para que cuando se tenga que mejorar la producción para que las empresas sean competitivas cuando se generen nuevas líneas pues que se hagan en Jaén que no estén pensando en otros territorios de España entonces me parece que la pretensión es de lo más sensata y que merece la pena pues que todos ustedes la apoyen y que después luchemos pues que se lleve a cabo y ya digo que esta será el inicio de una cadena de propuestas que irá en todos los sentidos a nosotros no nos duelen prendas cuando hay que pedir a la Junta de Andalucía ni mucho menos pediremos con el mismo sentido común y con el deseo de que esto sea una realidad muchas gracias solamente un ruego que le quería hacer al señor Rordón yo comprendo que ustedes pueden estar nerviosos por los sondeos pero le ruego que ante el nuevo panorama que se abre en la política de este país tanto en Andalucía como en Madrid como en muchos sitios le voy a dar le voy a rogar que esté más en la colaboración que en la confrontación nosotros no lo hemos insultado ustedes y ustedes han empleado la palabra cómplice ciudadano es cómplice de la Junta de Andalucía del Partido Socialista el término cómplice normalmente tiene un carácter peyorativo es mejor decir colabora con la Junta de Andalucía colabora con el Partido Socialista para dar estabilidad porque después de los resultados de las últimas elecciones nos podemos encontrar una situación ingobernable y el desgobierno perjudica a los ciudadanos pero en cualquier caso somos igual de cómplice que con Rajoy en Madrid porque le estamos dando al gobierno de Rajoy en Madrid la misma estabilidad que al Partido Socialista en Andalucía se nos podrá criticar de tibio de que no tenemos ideología pero lo que se está claro es que no estamos por la confrontación estamos por la colaboración y colaboramos con quien aporta o quien quiere el bien de los ciudadanos en Andalucía ha ganado la elección en el Partido Socialista y nos parecía justo que gobernara con nuestra colaboración a cambio de que lo están cumpliendo y en Madrid pasó lo mismo con el Partido Popular y a cambio de también están cumpliendo las cosas y hay cierta estabilidad no utilice el término cómplice no vale todo en política porque ustedes probablemente aquí puedan alguna vez necesitar nuestra colaboración y si estamos en la confrontación igual se ven solos entonces le ruego que no pongan el ventilador en todas direcciones el señor Delgado tiene la palabra a lo que ha dicho la portada del Partido Socialista porque me da la sensación de que ustedes uno y otro se echan la pelota de ver quién es el que mejor ha puesto quién mejor lo ha hecho eso es la única sensación que dan ustedes en este pleno pero realmente las medidas y las soluciones no fueron eficientes ni en el plan activa ni cuando vino el gobierno del PP porque estamos como estamos estamos en la misma situación pero peor estamos peor entonces en plan activa Jaén pues sí trajo a esta ciudad muchas más cosas de las que ha dicho usted porque hombre yo estaba en la mesa de contratación y muchas más cosas hicimos con el plan activa pero realmente industrias poquitas se contaban con los dedos de la mano sí que afianzamos cosas industrias para que no cerraron hicimos proyectos que estaban generando ahora mismo pues movimientos de personas en la edad en cuanto a la hora que hay muchas cosas que han sido muy buenas tampoco ha sido un éxito ni ha sido un éxito en plan activa ni es un éxito la ayuda del gobierno actual porque porque esto no se están generando porque las pretensiones que la ciudadanía que no se genera porque no se genera un puesto de trabajo eso es lo que la gente quiere entonces tenemos que definir el tipo de estrategia en la que tenemos que llevar eso es lo que ustedes hay que hacer sentarse y definir otro tipo de estrategia porque la estrategia que llevaban ustedes la que llevan ahora actualmente no va ayuda tendremos que definir si son buenas para para qué dónde hay que poner el dinero porque realmente no lo hemos definido bien porque aquí los resultados están los resultados los que tenemos en la provincia somos estamos en la cola y ya Linares ni hablamos entonces yo creo que tendremos que estudiar esto de otra manera porque si la ayuda cuanto más dinero venga mejor pedimos una IT pedimos ayuda al Estado pedimos ayuda a la Junta pero es obvio que no está dando resultados tendremos que ver qué otro tipo de estrategia o a dónde vamos a encauzar esas ayudas para que no pase lo que está pasando a ver si mejoramos pero si le voy a decir una cosa que el puerto seco si es verdad que actualmente no tendría sentido pero es que en el 2011 si tenía sentido y ustedes gobernaban en Madrid y en Sevilla y no hicieron lo que tenían que haber hecho para que el puerto seco funcionara que es haber invertido en la línea de Algeciras-Bobadilla eso no lo hicieron ustedes ni lo ha hecho el gobierno central ahora mismo ni lo está haciendo porque estamos apostando por el corredor mediterráneo y lo que necesitamos es el corredor central que está pues sin padrino y sin presupuesto y sin nada y nosotros tenemos que mirar nuestros intereses no vamos a mirar los intereses del Levante porque esos no son nuestros intereses aunque también nos puede beneficiar Andalucía pero Alinares en concreto no nos beneficia entonces ustedes tienen que ayudar para que sigamos ese camino pero es que en su momento no lo hicieron con lo cual no echen piedra en el tejado del que tampoco lo está haciendo porque ustedes no lo hicieron bien es decir están todos los días tirándose las piedras pero realmente no ponemos el punto donde lo tenemos que poner y claro todos somos cómplices como dice Ciudadanos unos de otros en Madrid y en Sevilla pero bueno yo agradezco que Ciudadanos siga siendo cómplice en Madrid porque lo de Cataluña gracias a Ciudadanos y no al gobierno pues no ha llegado donde ha tenido que llegar si hubiera estado si hubieran hecho otras cosas de otras maneras se hubiera se hubiera solucionado con más productos en fin aquí cómplices amigos compañeros lo que sean pero por favor vamos a no tirarnos piernas o piedras uno sobre el otro y vamos a definir realmente que es lo que queremos que es que a Linares vengan todas las ayudas posibles pero que las encaucemos y vamos a ver si apostamos todos por el mismo sitio tiramos del carro y vamos para adelante que es lo que tenemos que hacer y que no nos dé miedo que es lo que tienen ustedes que hacer pedirle a Sevilla que cumplan lo que tienen que cumplir ¿de acuerdo? y que no nos dé miedo a los del PP pedirle en Madrid que cumplan lo que tienen que cumplir y así nos irá todo mejor muchas gracias ¿Alguna intervención más? Señora Parra tiene la palabra Bien pero supongo que van a apoyar la moción me parece que que es importante y que realmente si conseguimos ese cambio en las ayudas pues va a redundar en atraer empresas insisto y en que sea posible que estemos hablando de una senda de recuperación yo también incidir decía el señor Delgado de la situación de la situación hay que salir y hay que salir sumando la suma de todo la suma de todas las iniciativas de todas las propuestas y hacerlo siempre en buen tono sin reproche pero también es importante la imagen que le damos de la ciudad y de esta ciudad hay muchas cosas buenas que se están haciendo que se están trabajando que con el apoyo tanto de Cámara de Comercio CTM ayuntamiento diputación junta hasta gobierno de España si me apuran que tenemos que sacar adelante y entonces se trata de eso de un positivo y dando una imagen de la ciudad que es la que necesita con un enorme capital humano y con una cultura emprendedora pues ese es el camino que nos queda por recorrer juntos y en el que le espero muchas gracias voto a favor de la proposición voto en contra no hay extenciones bien un ruego alguna pregunta señora Pérez Buenas tardes a todos muchas gracias señor alcalde quería hacerle una pregunta y a la vez un ruego y quiero ser breve este verano llegó a nosotros una información sobre que se estaba haciendo uso del agua del parque de bomberos para algún asunto que nosotros desconocíamos ante esa información nosotros hemos pedido información a su vez al ayuntamiento y finalmente esta información ha llegado al grupo de concejales entonces esta información confirma que este verano durante los meses en que había menos agua y con la sequía amenazando con posibles cortes en el suministro el consumo del parque de bomberos se disparó hasta el punto de que los trimestres tercero y cuarto del 2017 se gastó más del doble del agua que se venía gastando en los años 2016-2015 entonces como bien ha dicho antes la señora Parra y como ha dicho el señor Delgado sin ánimo de tirarnos piedras y sin ánimo de enfrentarnos entre nosotros ni de nada más siendo tratándose este agua de un agua potable pues nos preocupa mucho el destino que haya podido tener la pregunta es así se sabe qué destino ha tenido y precisamente en un momento crítico con respecto a la sequía como ha sido este verano concretamente 1.404 metros cúbicos de agua frente a 680 metros cúbicos de años anteriores la pregunta es si sabemos dónde ha ido si verdaderamente ha tenido un fin útil y en cualquier caso siendo esto un despilfarro de un bien tan preciado como el agua con la sequía que sufrimos considerando también que esto podría ser una nefasta gestión de nuestros recursos pues le rogamos al señor alcalde y al equipo de gobierno que pongan los medios necesarios para que esto no se vuelva a repetir siempre dicho con el ánimo de que las cosas que no tienen que suceder no sucedan muchas gracias bien señor Robles contesta la pregunta que creo que está respondida por escrito esa pregunta desde el servicio señor Robles tiene la palabra gracias señor alcalde buenas tardes ya a todos y a todas vamos a ver usted solicitó por escrito efectivamente que se le respondiera primero pidiendo que se le diera la lectura de los contadores son edificios públicos no hay contadores no hay contadores en segundo lugar usted pide la factura de los meses de julio y agosto se le contesta diciendo que las facturas son trimestrales no son bimensuales y también se le requirió y yo mismo le dije pásese por el jefe de servicio usted nos sentamos lo hablamos y vemos el porqué en el cuarto trimestre no se ha cogido agua del parque de bomberos no es cierto no es cierto se cogieron los meses de julio y agosto ¿sabe usted por qué? normalmente en Linares se baldean las calles se refrescan las calles se riegan los jardines con agua no potable que se cogen de los distintos pozos que hay y el que más abundancia de agua tiene es de la cuesta de San Pedro y este verano pues por circunstancias que todos conocemos que no ha caído una gota se quedaron secos no baldeamos las calles no regamos las plantas luego nos quejamos de que las plantas están secas y fueron los meses de julio y agosto así se lo ha hecho costar por escrito el jefe de servicio y yo la invito de verdad mañana pasado cuando usted quiera nos sentamos con el jefe de servicio y le dará las explicaciones precisas ¿de acuerdo? muchas gracias bien se levanta la sesión gracias